Espino Frecero, Karahimeru y Sekesikatsu Extra. Volumen 3. Segunda parte. Capítulo 3. La balada de amor del demonio de la espada. La danza de la flor de plata de Pictad el demonio de la espada oyó el silencio de una hoja mientras saltaba del suelo, escapando de la muerte por pulgadas. En la esquina de su visión, el demonio de la espada vio el polvo que había pateado. Se torció y golpeó. Un destello de plata alcanzó el cuello ancho de su oponente, buscando el golpe fatal, pero fue desviado por un golpe desde abajo. Ni siquiera había tiempo para chasquear la lengua. El demonio de la espada usó la fuerza del bloque para lanzarse hacia atrás. Puede parecer una tontería saltar al aire, donde no había escapatoria, pero en este momento, no tenía a dónde ir, SHRRR. Instantáneamente, las cuchillas arremetieron desde tres direcciones, rozando su piel y liberando una niebla de sangre. Aún así, evitó cualquier herida fatal. Su conciencia acelerada dejó a un lado el dolor mientras el ensangrentado demonio de la espada giró en el aire para lanzar un ataque inverso contra el gigante justo delante de él. La punta de su espada cortó el hombro azul negro aunque poco profunda. No fue suficiente para cortar el brazo, y tan pronto como él le había afilado los dientes un golpe llegó en respuesta. HRRGH. Su costado se derrumbó bajo un puño al menos del tamaño de la cabeza de un niño. Sus costillas gritaron bajo el impacto, y fue arrojado a un lado. Se estrelló contra el borde de piedra, aterrizando en el suelo sin tiempo para corregir su caída. Su frente se chocó con las piedras de la bandera, y cuando miró hacia arriba, podía probar la sangre en su lengua. No hubo ataque de seguimiento. Su enemigo apenas estaba ileso. El demonio de la espada se levantó de rodillas, mirando hacia arriba a un gigante de pie con los brazos cruzados delante de él. El gigante miraba con perplejidad a su propio brazo, la extremidad que había utilizado para lanzar al demonio de la espada, y que ahora había sido cortada la muñeca. La herida estaba derramando sangre, y el propio puño estaba rodando por sus pies. Las heridas parecían bastante graves a primera vista. El demonio de la espada se lesionó mucho, pero estaba claro que estaba mejor que un oponente que acababa de perder su mano izquierda. Si solo ese oponente no hubiera tenido tres manos más de sobra. Hace mucho que ha pasado desde que fui bendecido por un enemigo, una rara felicidad de hecho, retumbaba la gran criatura azul desnuda, que su brazo comenzaba a hincharse. En ese momento, la sangre dejó de brotar del brazo de las manijas. Había apretado sus músculos restantes en esa extremidad para detener por la fuerza el flujo. No se trataba de si tal cosa debiera ser posible. Ver era creer. ¿Qué eres, una especie de monstruo? Una cosa tan solitaria dices, buen enemigo mío. Tú y yo somos seres igualmente asombrosos. PFF, así es como un hombre justifica tratar de robarle a la mujer de alguien. Buen intento. Cuando cae un enemigo tan poderoso como tú, se reclama como es apropiado. Nada es difícil de entender al respecto. Hablas como un verdadero bárbaro. Es el camino de las bestias que vivimos por la espada. El dios de la batalla de ocho brazos adornó al demonio de la espada, que estaba cortando sangre y flema, con la sonrisa de un guerrero. La expresión reflejaba su abrumadora habilidad de combate, pero el demonio de la espada lo enfrentó sin dejarse intimidar. Por supuesto. Retirarse no era una opción. Después de todo, desde un lado del puente de piedra, podía sentir un par de ojos en su espalda. Esta batalla sobrehumana estaba siendo observada por muchos ojos. Innumerables miradas estaban sobre él, innumerables emociones rugiendo. Los sintió en su piel. Pero para el demonio de la espada, solo uno de ellos importaba. Simplemente tenía que sentir eso, y era poderoso. Ojos claros como un cielo azul, hermoso cabello tan rojo como una llama en el viento, corazón sin nubes por ninguna duda en cuanto a la victoria del demonio de la espada. Mientras esos ojos estaban puestos sobre él, no podía perder ante nadie. Y así, sigue hablando. Te voy a ganar, ocho brazos Kurgan. Entonces daré tu nombre al niño que llevo por tu princesa, demonio de la espada Wilhelm. Los siete grandes brazos sostenían las enormes cuchillas, de Bill Cleavers Kurgan, cuya técnica había repelido incluso al santo de la espada, preparado para la batalla, todo su cuerpo desbordaba el aura de un guerrero. El combate frenético sin fin, la lucha de vida o muerte, el duelo entre el demonio de la espada y ocho brazos Kurgan. La danza de la flor de plata de Pictad. El duelo mortal que se conocería en toda la tierra. Su comienzo y su conclusión formarían otro capítulo en la balada de amor del demonio de la espada, la historia de ese joven y aquella mujer. Estúpido, estúpido padre. Me rindo. Una hermosa voz sonó a través de la mansión temprano una mañana, asustando a los pájaros en el jardín en pleno vuelo. A medida que el sonido de las alas se esfumaba, el mundo se estableció en un momento de silencio. Pero el momento congelado se derritió rápidamente, y un hombre alto, delgado y barbudo se lanzó a la acción. Su exterior compuesto fue completamente desmentido por el frenético saludo de sus manos. Espera, Teresía. ¿No crees que es un poco pronto para enojarte tanto? ¿No puedes escuchar con calma la idea de tu padre ante ti? Tus ideas, padre, son lo que me enoja demasiado pronto. ¿Cómo pudiste decidir algo tan importante sin siquiera mencionármelo? Es lo que estoy diciendo tan extraño. Por supuesto, es porque quería sorprenderte, mi querida hija. Oh, estoy sorprendida. Absolutamente conmocionada. De la peor manera posible. Suficiente para hacerme querer dejar esta familia. ¿Qué? ¿Pero por qué? La familia es todo en lo que estoy pensando. La chica dio un suspiro dramático, agotado por el hombre tartamudo. Era una chica encantadora con hermoso pelo rojo y ojos del color del cielo. Llevaba un sencillo atuendo blanco que, aunque sencillo, sin embargo sacó a reducir su belleza femenina. Sus brazos fueron cruzados de una manera que enfatizaba su sorprendentemente generoso busto. Se llamaba Teresía Van Astrea, y era la dueña de esta casa. Era la hija de Beltol Astrea, que se encontraba frente a ella. En otras palabras, esta fue una discusión entre padre e hija. Lo que es más, tales argumentos entre ellos no eran inusuales. De hecho, ocurrieron con bastante frecuencia. Casi cada vez que Beltol venía a visitar a Teresía. Y de hecho, ¿cuántas veces planeas venir a esta casa en un mes de todos modos, padre? Has estado aquí prácticamente la mitad del tiempo. ¿Entiendes lo que estos días significan para mí? ¿Que soy una recién casada? Por supuesto que lo entiendo. Por eso necesito vigilarte para que ustedes dos jóvenes no hagan nada precipitado. Si eso no es preocupación para mi hija, ¿entonces qué es? Espero que un dragón de tierra te patee en la cabeza, padre. Cue. Reconozco ese dicho. De Karalaji. El padre de la joven novia estaba tratando de mantener la cabeza alta en la casa de los recién casados solo para recibir un regaño sincero de su hija. Wilhelm, viendo la discusión desde el sofá, suspiró. De repente, una taza de té apareció delante de él. Cuando vio a la persona ofreciéndola, una mujer elegante con pelo de lino, se enderezó. Lo siento, Wilhelm. Mi marido y mi hija siempre son así. Sí, bueno, las estúpidas travesuras no, quiero decir, supongo que se podría decir que ya estoy acostumbrado a ello. Y no es que no entienda cómo se siente el honorable padre. Solo se asusta un poco, eh, simplemente está preocupado por su hija. La mujer sonrió mientras Wilhelm luchaba con las bellezas del lenguaje aristocrático. Oh, no hay necesidad de corregir tu lenguaje delante de mí. Ahora somos familia. Solo desearía que el hombre tuviera las agallas para reconocerlo ya. Wilhelm vio en la sonrisa de la mujer una sombra de esa sonrisa que más amaba. Por supuesto que lo hizo. Esta mujer era Tiswa Astrea, la madre de Teresía. Esa mañana, Beltol y Tiswa se habían presentado en el anexo de Astrea, la casa en la que Wilhelm y Teresía estaban haciendo su nueva vida juntos. Y así como Teresía se lamentaba, sus visitas parecían ser una ocurrencia muy frecuente. Buenos días, ¿y cuál parece ser la crisis de hoy? Un nuevo visitante apareció en la puerta, comentando el sonido familiar de la discusión. Era una mujer con el pelo dorado brillante que bajó sus hombros, junto con un rostro serio y un aspecto refinado. Ella era Carol Reméndez, asistente de Teresía. Ella tenía una historia con Wilhelm también. Su familia había servido durante mucho tiempo a los Astreas, y estos argumentos entre padre e hija eran terribles a su vez, claramente, ella ignoró a la pareja discutiendo para hacerle una pregunta a Tiswa. Buenos días, Carol. Sí, es una pregunta excelente. Si no te importa que pregunte, ¿qué crees que es? Podría sospechar que Lady Teresía finalmente rompió la frecuencia de sus visitas honorables. Tu sospecha es correcta. Por supuesto, dada su mentalidad única, no es tan difícil de entender, Tiswa sonrió. Un, ¿es así? Carol suspiró. Este era el padre de su amiga. Parecía estar decepcionada porque deseó encontrar algo que le gustara sobre Beltol, pero estaba hasta ahora insatisfecha. Wilhelm se abstuvo de señalar que su decepción era en sí bastante grosera. Entonces, al darse cuenta de que los tres habían reservado formalidades matutinas para quejarse de Beltol, Teresía exclamó. Carol. Escucha, Carol. Mi padre ha ido y ha hecho lo más egoísta y grosero, otra vez. Pero ni siquiera se siente culpable por ello, oh, y buenos días. Buenos días, Lady Teresía. Me compadezco profundamente de tus frustraciones, de verdad, pero no debes ser muy crítico con tu padre. Piensa en lo triste que va a estar. Escúchala, Teresía. Podrías aprender una o dos cosas de esa actitud respetuosa. Eh. Está triste, está bien, y ni siquiera lo sabe, es francamente adorable. Beltol había perdido por completo el significado de lo que Teresía y Carol estaban diciendo. Su esposa sola parecía estar sorprendida por él de la misma manera, y Wilhelm se puso una mano en la frente cuando se dio cuenta. La dinámica de esta familia era inusual por decir menos. Y ahora era parte de ello. Pensó en su propia familia, en sus padres y en sus dos hermanos mayores, había sido tan agotador lidiar con ellos. Si lo hubiera sido, de repente estaba menos perplejo en cuanto al por qué se había ido de casa. Recuerdo que me enfadé por las excusas de mis hermanos, pero, como Wilhelm se sentó a reflexionar, Teresía le pidió refuerzos. Oye, Wilhelm. Díselo a mi padre. Esto no es normal, ¿verdad? Tienes que decírselo, no entiende nada, incluso cuando la gente se lo escribe. Bueno, entonces, mi opinión no va a hacer nada útil, ¿verdad? Pero me hará feliz saber que estás de mi lado. ¿No es eso suficiente útil? Ella apenas parecía entender todo el poder de ese último argumento. Deja que el santo de la espada agarre intuitivamente el punto más vulnerable de su oponente. ¿Por qué sonríes? Ven aquí. Necesito un aliado, ella le hizo gestos para unirse a ella. Sí, lo sé, dijo Wilhelm, aún sonriendo. Entonces, ¿qué estás discutiendo sobre esta mañana? Todavía no lo sabía. El número de visitas a las que habían sido sometidos durante su primera media luna como marido y mujer no podía ser la explicación completa. Ahora lo entiendo. Wilhelm miró al techo. Esto fue peor de lo que pensaba. Bueno, padre. Explica tu opinión al respecto. Entonces decidiré cómo me siento. Ah, decidir cómo te sientes suena tan intimidante, de resía. ¿Qué niña pone a prueba a su padre? Cada vez que pienso en eso siento que puedo quitarme los ojos de... Esto no ayuda en nada, padre. ¿Qué? ¿Pero por qué? Aún no hemos hablado de nada. Beltol estaba abrumado por la charla y mirada penetrante de de resía. Wilhelm frunció el ceño, curioso porque el hombre estaba sorprendido, pero las tres mujeres permanecieron inexpresivas, tal vez ya acostumbradas a esto. Aún así, estaban obligadas a repetir el argumento anterior a este ritmo. Aunque no quería mucho, Wilhelm descubrió que no tenía más remedio que intervenir. Cálmate, Teresía, dijo. Vamos a escucharlo primero. Y tú, padre, por favor no sorprendas a Teresía así. Sus emociones estallaron en un momento de aviso. ¿HRM, sí, muy bien. Si tú lo dices, Wilhelm, te escucharé. Deresía hinchó sus mejillas malhumorada, pero sin embargo accedió a lo que dijo Wilhelm. Beltol, aliviado, acarició su barba, una sonrisa en su rostro. Casi actúas como si entendieras a Teresía mejor que yo, joven Wilhelm. Voy a tener que, tú sabes, yo me he bañado con Teresía. Padre. ¿Cuánto tiempo atrás pretendes ir para cuidar tu hostilidad? Odio decírtelo, pero yo también. Ac. W Wilhelm. Beltol se ahogó, y Teresía, su rostro se tornó rojo como podría ser, agarró a Wilhelm por las solapas y lo empujó a una esquina de la habitación. Allí, clavó a su marido contra la pared, con la cara corriendo con lágrimas de vergüenza, pánico y amor. ¿Qué crees que estás diciendo? No hemos estado juntos en el baño. Lo siento. La rivalidad se adelantó a lo mejor de mí. No trates de competir con mi padre. Yo no, en ninguna circunstancia, quiero ver esa misma mirada de mi padre en tus sus ojos por. Parecía una forma implícitamente terrible de hablar de su padre, pero Wilhelm no podía evitar estar de acuerdo con ella. El vínculo entre marido y mujer se fortaleció por la presencia de un enemigo común, y Wilhelm abrazó a Teresía suavemente antes de regresar al sofá. Luego se sentaron de nuevo cortesmente, pero, Carol, ¿qué estás haciendo allí? Preguntó Teresía. Por alguna razón, Carol estaba sentada frente a Teresía y Wilhelm, es decir, junto a Beltol y Tiswa. Ella había estado de guardia justo detrás de Teresía hasta un momento antes. Parecía indicar literalmente dónde estaba en este argumento. Carol, luciendo muy seria de hecho, negó con la cabeza y dijo. Ese hombre horrible ha abusado de su relación como marido y mujer para avergonzarse de ti, Lady Teresía. Espera. Pe pero Wilhelm y yo estamos casados, ¿recuerdas? Sí. Pero no puedo soportar el abuso de la autoridad de un marido para entrar en el baño con contigo. Aunque estemos casados. Carol estaba mirando a Wilhelm con toda la malicia de una mujer que se vengaba de sus padres muertos. Beltol se apresuró a añadir. Ella tiene razón, ya sabes, consolidando aún más su alianza. Aparentemente, el otro lado también había descubierto un enemigo común, y había reforzado su propia conexión. Bueno, esto fue problemático. Lo siento mucho, Lady Teresía. Pero hay cosas en las que simplemente no puedo permitir. Incluso si me obliga a aliarme con Lord Beltol. Sí, ella, ¿qué? Te obliga. Pe pero si incluso tú le dices, Carol, ¿entonces qué voy a hacer? No me importa lo que piensen. Voy a bañarme con Teresía. Maldito seas. Carol miró a Wilhelm con una rabia genuina, pero él fácilmente desvió su ataque. Ignorando el derribo debido al ataque, la lucha a pesar de la diferencia en las habilidades de los combatientes, Teresía volvió con una mirada preocupada a Tisua en busca de ayuda. Madre, cielos, ahora eres una novia. No se ven tan patéticos. Aunque lo admito, me siento un poco mal por ti. Querido. HRK. Lo juro, esto no es mi culpa. Cabeza en mano, Beltol dijo exactamente lo que la persona culpable siempre dice. La vista de su madre entre cerrando los ojos en silencio contra su padre tembloroso era familiar para Teresía. Y siguió un curso familiar también, a una conclusión familiar. Tengo que admitir que intentar seguirte en tu luna de miel iba un poco lejos incluso para mí, incluso si no estuvieras tan enojada, Teresía, ciertamente no lo haría, ya lo oyó. Puede que sea demente pequeña y tenga malas habilidades sociales, pero no es una mala persona, solo hace una pequeña travesura. No hay nada de lo que preocuparse. Madre, podrías practicar un poco más de moderación cuando hables de mi padre. Si usar la moderación, no sería una disculpa apropiada para ti y tu querido Wilhelm. Por eso tengo que ser completamente cruel. Oh, como duele, Tizua ofreció una sonrisa horriblemente seductora mientras continuaba burlándose de Beltol, quien parecía encogerse bajo el ataque. Teresía simpatizaba con su padre, pero, aún así, soltó un soplo de alivio. No conseguimos encontrar tu ubicación exacta. Aunque podría estar dispuesta a dejar que Karol venga como acompañante. Ojalá ustedes dos dejaran de luchar ya, dijo Teresía. ¿Quién está peleando? Wilhelm preguntó. Ella simplemente no me deja en paz. HRK, ¿por qué debo carecer de fuerza? Oh, Dios espada, si escuchas las oraciones de los mortales, dame el poder de golpear a este hombre aquí abajo y ahora. Aquí. No le pidas a ese embaucador tal cosa. Basta, Karol. Teresía abrazó a Karol, cuyos dientes estaban apremiados, y le dio palmaditas en la cabeza suavemente. Su asistente experimentó emociones profundamente y se había dado cuenta de la ira de su amante. Y, Wilhelm, dijo Teresía. No la provoques más. La próxima vez, seré yo quien pelee contigo. Wilhelm se apresuró a levantar la bandera blanca, bueno, no ganaré eso. Voy a parar. Por lo tanto, la discusión sobre su luna de miel que había estado furiosa toda la mañana finalmente llegó a su fin. Aunque uno sospechaba que habría sido mucho más fácil si Beltol se hubiera comportado simplemente como un adulto. En cualquier caso, su primer viaje juntos es un poco como mudarse a la misma casa. Es otro marcador de su nueva vida como marido y mujer, dijo Beltol. Ten cuidado de que no pase nada malo, que Teresía no se dañe. ¿Entiendes? Sí, seguro, quiero decir, sí, señor. Y, Teresía, si alguna vez tienes alguna queja, puedes volver a la casa de tu familia. Ouch. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Entonces, Teresía, Wilhelm. Disfruten de su viaje juntos. Tizua logró agarrar la oreja de Beltol antes de que pudiera decir algo realmente fuera de lugar y lo arrastró fuera de la habitación. El hecho de que, a pesar de estar presentes en la casa Durrante aproximadamente la mitad del mes, nunca habían tratado de pasar la noche, tal vez habló de la mejor naturaleza de Beltol. Espero no sólo imaginarlo, murmuró Carol. Trato de no pensar demasiado en ello, dijo Teresía. ¿Y qué hay de ti, Carol? ¿Estás fuera hoy, no? Carol respiró un poco en esto. Como asistente de Teresía, no tenía mucho concepto de un día libre fijo. En cambio, estos días de vacaciones generalmente significaban los días en que la persona con la que podía pasar algún tiempo de relax también estaba de vacaciones. El escuadrón también está apagado hoy, dijo Wilhelm. Grimm tiene que estar en la guarnición. Ve allí. No necesito que me lo digas. Eso es lo que planeaba hacer. Sí, por supuesto, eso es maravilloso, dijo Teresía. Vamos, el tiempo es valioso. Este es tu último día libre antes del viaje, diviértete lo suficiente como para estar con nosotros después de esto. M. Muy bien, si usted lo dice, Lady Teresía. El toque de obstinación era tan de soltera, Teresía no podía evitar sonreír mientras veía a Carol. Carol seguía mirándola como si hubiera algo que quería decir, hasta que se fuera, pero tal vez darse cuenta de que nada de lo que podría decirle a otra chica enamorada sería de ninguna utilidad, se salió de la casa. Tal vez tenga una cita con Grimm en el distrito comercial, dijo Teresía. Creo que Carol ha sido tan linda últimamente. Estoy casi celosa de Grimm. Wilhelm hizo clic en su lengua. Ambos son un dolor en el cuello. Deberían darse prisa y reunirse. ¿Por qué? ¿Será que empezará a prestarle más atención que a nosotros? Estaría un poco triste si eso sucediera, Teresía sonrió y corrió una mano a través de su cabello. Ella entendía lo que Wilhelm estaba pensando, pero la relación entre ella y Carol era algo compleja. La familia Reméndez, aunque no era tan prominente como los Astrea, era sin embargo nobleza. Como la hija mayor de esa casa, no sería sencillo que Carol se casara con un plebeyo como Grimm. Incluso si sus corazones estuvieran en perfecta armonía, el estado y la sangre seguían estando entre ellos. Wilhelm sintió la duda de Teresía. Grimm solo tiene que convertirse en un caballero, dijo, es el vicecapitán del escuadrón Terjev. No será mucho tiempo, le puso una mano en el hombro. M.M., respondió Teresía, inclinándose en su calidez y cerrando los ojos. Tienes razón. Fue una serie de milagros que habían producido la unión entre ella y Wilhelm. Si una cosa hubiera ido de otra manera, esta felicidad nunca habría existido. En ese momento, ella solo tenía una sincera gratitud. El amor de él la llenó, miró a Wilhelm. Oye, Wilhelm. Sí, ¿qué? ¿Estás fuera hoy, también, no? ¿No hay planes todo el día? Teresía no parecía saber dónde poner sus ojos. Wilhelm frunció el ceño. No entendía completamente a qué conducía su pregunta, pero se movió la cabeza afirmativamente. Sí. ¿Qué hay de eso? Sé que todavía es de mañana, pero Carol se fue, y griega. Eh, voy a tomar un baño. Teresía podía sentir el calor subiendo en sus mejillas. Ella tuvo que escabullir su valor para hablar. Puede parecer irreverente comparar esto con los campos de batalla en los que se había parado como el santo de la espada, pero sintió que esto la puso aún más nerviosa. Fue su propio juicio. Los ojos azules de Wilhelm se abrieron de par en par en el asombro. Vio su propio rostro reflejado en ellos y pensó lo lamentable y vergonzoso que se veía allí. Por un momento, pensó que podría morir de vergüenza, pero, bueno, digamos simplemente que ese día, intentaron algo nuevo como marido y mujer. Cuando se trataba de la luna de miel de Wilhelm y Teresía, había una serie de desafíos logísticos que superar. Por ejemplo, el escuadrón Zergef de Wilhelm tenía un lugar muy importante en el ejército real reorganizado, reportándose directamente al rey. Se esperaba mucho de ellos. Con los efectos de la guerra civil que se sentían tanto dentro como fuera del país, había una considerable preocupación por el capitán de esta unidad que desocupaba la capital. De hecho, sería difícil negarse si se le pidiera que pospusiera su viaje por esos motivos. Sin embargo, no, el santo de la espada y el demonio de la espada por fin se han casado. Creo que el dragón mismo se enojaría con nosotros si interfiriéramos con el venerable rito de paso que es una luna de miel. Yo digo que se vayan. Tales preocupaciones fueron desveladas por la declaración de su majestad Gionis. El rey era tan agradable y comprensivo como siempre, cualidades por las que Wilhelm estaba profundamente agradecido. Casi hace que ofrecerle la espada se sienta como un gesto vacío. Así como prometió a su majestad tanto recuerdos como historias, Wilhelm logró asegurar la oportunidad de ir en su luna de miel. Por lo tanto, el horario del marido se resolvió. El siguiente problema fue su esposa. Teresía retuvo la bendición del santo de la espada, pero ya había sido liberada del servicio en el ejército real y reanudó ser sólo otra hija de la nobleza, y una ama de casa, en eso. ¿Qué problema podría tener? La fama del santo de la espada. Si descubren quién eres, Lady Teresía, ciudades enteras estarán en un alboroto. Estoy seguro de que tú tampoco quieres eso. Así que debemos tener la máxima precaución. Carol los acompañaría en su viaje, y estaba ardiendo de entusiasmo para cumplir su papel como asistente de Teresía por primera vez en bastante tiempo. Teresía estaba un poco acobardada por su intensidad. Uh, Carol. ¿Tal vez podrías parar a tomar un respiro? Tener la oportunidad de preséntalos exactamente como me parezca, qué alegría haber nacido para ser tu asistente. En la ceremonia de la boda traté de hacerte hermosa, sí, pero ahora derramaré todo mi corazón y alma en hacerte tan hermosa como pueda ser, Lady Teresía. Prepárate. Oh, uh, con Teresía como lienzo en blanco, Carol demostró ser una artista sorprendentemente talentosa. Por mucho que el caballero odiaba vestirse, aprovechó la oportunidad para coordinar un atuendo para derresía. En última instancia, el conjunto desenfatizó el atractivo único de Teresía, mientras que la hizo parecer aún más dulce y noble de lo habitual, el efecto fue prácticamente mágico. Mi mayor pesar es que ahora debo entregarte a ese hombre. Oh, tómalo con calma, no vas a luchar demasiado con Wilhelm durante el viaje, ¿verdad? Teresía sonrió, admirándose a sí misma en el espejo. El efecto de su distintivo pelo rojo fue algo contundente por un sombrero blanco de ala ancha, mientras que un vestido largo con una falda elaboradamente bordada estaba destinado a llamar la atención. Mientras no llevara la espada del dragón, nadie sospecharía que era el santo de la espada. Esa es mi Carol. Me encanta. Me alegra oír eso. Ahora preparémonos para él. Espera. Sería injusto si no te vestimos, también, Carol. Eh. Carol se congeló cuando vio la sonrisa en la cara de Teresía. Ella se apartó paso a paso, pero Teresía la atrapó contra la pared, pareciendo una noble delicada todo el tiempo. Entonces Teresía abrió los abrazos, no había posibilidad de escapar, y dijo. Vamos, puedes ser una chica como yo. No puedes dejar que me avergüence sola. Per por favor, perdóneme, Lady Teresía. Puedes vestir a una mujer áspera como yo, pero no lo harías, no seas tonta. Aquí, vamos, 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 vamos. Oh. Oh no, y con ese divertido interludió, tanto marido como mujer estaban finalmente listos para su luna de miel. A los dos se les había concedido generosamente dos meses para su luna de miel. Habían oído que esto también tenía algo que ver con los buenos oficios de su majestad Gionis, pero cuanto más le daban las gracias, más generoso se volvía, tanto temeroso de que se le concediera aún más, decidieron dejar el resto de su gratitud por después del viaje. Aún así, todavía no es suficiente tiempo para un recorrido completo por el reino, no hay nada al norte o al este de todos modos, dijo Wilhelm. Podemos saltarnos esas opciones. ¿Pero no son las tierras de Trías al norte? En serio, vamos a otro lado esta vez. ¿De qué les vendría bien ir allí en nuestra luna de miel? Teresía estaba sugiriendo que incluyeran las tierras de los Trías, o mejor dicho, las antiguas tierras de los Trías, la familia ha sido destruida, en su viaje, pero Wilhelm se negó. A pesar de que era realmente el lugar donde su familia y todos sus antepasados dormían, él ya había ido a presentar sus respetos una vez antes de su matrimonio. Incluso los muertos podrían ser incomodados por visitas demasiado frecuentes. Bueno, está bien. Te escucharé, entonces, ¿queremos ir al oeste o al sur? Si vamos al oeste, estaremos en las ciudades de las cerraduras. Al sur es la capital del dragón terrestre y las ciudades mercantes. Elige. HMM. HMMM. HMMMMMMMM. Para decidir por sí misma, Teresía reflexionó y agonizó, pero luego sus ojos azules se abrieron de par en par, parpadeando. Para nuestro primer viaje, vamos al sur. Esposo y su esposa abandonaron la capital en un carruaje de dragones, dirigiéndose primero a Flandes. Flandes era una ciudad en la meseta de Ibclara, donde vivían una variedad de dragones terrestres. La zona era conocida por criar a estas criaturas. Los dragones terrestres de Flandes fueron valorados tanto en el extranjero como dentro de Lugúnica, y su industria del dragón la había elevado a una de las cinco ciudades más grandes del reino. Según la leyenda, Flandes es también donde el santo del dragón estaba unido en amistad con el primer santo de la espada, rey, y el sabio Shaura, dijo Teresía. Sí, creo que he oído que los primeros dragones terrestres nacieron como una especie de bendición del santo dragón casi al mismo tiempo. No es que yo lo crea por un segundo. Pero si fuera verdad, ¿no sería emocionante? Los ojos de Teresía brillaban. Wilhelm mostró una especie de sonrisa, frenando la emoción en su corazón. Cuando los tres llegaron a Flandes, fueron recibidos por una escena digna del apodo de la ciudad, la capital del dragón terrestre. Dondequiera que fueran en la gran ciudad, encontraron un lugar basado en la existencia de dragones terrestres, con mucho poder para las funciones urbanas proporcionadas por las criaturas. Como un simple ejemplo, a veces veían un dragón terrestre corriendo sobre una rueda gigantesca. El movimiento abriría o cerraría un canal o subiría o bajaría un puente elevadizo. Tarde, las linternas mágicas alimentadas por cristales de maná han comenzado a aparecer en la capital, pero, ¿aquí no ves nada como eso, eh? Wilhelm concluyó. Pero por otro lado, no tenemos estas ruedas de donde venimos. En la capital, los dragones terrestres son principalmente para el transporte de carga o pasajeros, entró Carol. No tenemos suficiente para ahorrar para generar energía como esta. La geografía de la capital tampoco es adecuada para este tipo de cosas. Supongo que podría llamarlo una característica única de esta área, ¿qué? Ella lanzó una mirada dudosa a Wilhelm, que se encogió de hombros. Nada. Me sorprendió oír una explicación tan perceptiva de ti. Yo no sabía que sabías tanto. No puedo decir que se sienta muy natural, escuchando elogios honestos de ti, de todos modos, es algo que adquirí. ¿De Grimm? Preguntó Teresía. El ceño fruncido de Carol fue suficiente respuesta. Fueron a estar en Flandes durante diez días, y los tres lo tomaron bien y lento durante ese tiempo. Las que más lo disfrutaron, fueron Teresía y Carol, mientras que Wilhelm, menos susceptible a la apreciación de los paisajes, en su mayoría siguió a las mujeres alrededor. Oye, Wilhelm. Mira. Qué hermosa vista. Estaban volando sobre la meseta en un dragón terrestre, Teresía señalando y sonriendo a la puesta de sol entre las montañas. Incluso si el paisaje no hubiera sido tan cautivador, todavía habría sido completamente tomado por la sonrisa de oreja a oreja de Teresía. Hubiera sido suficiente para él, cabalgando junto a ella en otro dragón, para seguir mirando esa sonrisa fuera de la esquina de su ojo. Wilhelm, también, comenzó a sonreír, sintiendo una sensación de satisfacción sobre el viaje. No todo sobre la luna de miel fue tan agradable. Por ejemplo, estaba la cuestión de las asignaciones de habitaciones. Quiero decir, puedo entender que conseguí dos habitaciones en la posada, pero ¿qué pasa con ustedes dos quedándose en una de ellas y yo en la otra? Se supone que este es mi viaje y el de Teresía. Maldito seas, ¿a qué estás jugando, tratando de compartir una cama con Lady Teresía? Solo para que lo sepas, eso es lo que hacemos todas las noches en casa. Es un poco tarde para estar preocupándose por ello ahora. ¿Por qué, tú? Oh, por el amor de Dios. Te prohíbo pelear. Para. Tú. Wilhelm, deja de provocar a Carol. Realmente no volveré a compartir una cama contigo. Así, pasaron el tiempo en Flandes hasta que era el momento de apuntar su carruaje de dragón hacia su próximo destino, la ciudad de Pictad. En el camino, oye, la casa principal de la familia Astrea está cerca de Flandes. No. Creo que tu mamá y tu papá ya están de regreso en casa, no. Y así se acordó que no harían ningún desvío. Ellos amablemente ignoraron la existencia de la casa Astrea, que estaba un poco fuera del camino de todos modos, y se dirigieron a Pictad, un lugar conocido por sus pintorescas vistas, y, sin saberlo, el escenario para el siguiente acto de su historia. Pictad fue otra de las cinco grandes ciudades de Lugúnica, un lugar que floreció gracias a su comercio con otras naciones. La ciudad se dividió en cinco distritos, uno por cada dirección cardinal y un distrito central, y cada uno tenía su propio comercio especial y reglas únicas. Parecía como si cada uno de los distritos fuera una ciudad o de hecho una tierra en sí misma. El distrito central era especialmente rico y particularmente lleno de instalaciones dirigidas a los visitantes. Como la tradición casi dictada, Wilhelm y su grupo se quedaron en una posada allí, pero, estúpido, estúpido padre. Me rindo. Una hermosa voz sonó a través de la posada temprano una mañana, asustando a los pájaros en el jardín en pleno vuelo. A medida que el sonido de las alas de las aves desapareció, el mundo se estableció en un momento de silencio. Pero el momento se terminó rápidamente, y un hombre alto, delgado y barbudo se lanzó a la acción. O podríamos decir simplemente, Beltol. Espera, Teresía. Seguramente no hay razón para estar tan molesta. Me imagino que uno se sorprendería y se alegraría de encontrarse con su padre tan inesperadamente, porque siempre debes ser así, padre. Justo cuando pensé que por una vez que finalmente podría ser sensato. Me traicionaste, eres el peor. Lo peor, lo peor, lo peor. ¿Qué? ¿Lo suficientemente malo para que seas tan llorosa? En la entrada del que se representaba como el mejor hotel del distrito central de la ciudad, la Copa de Oro, Teresía y Beltol estaban teniendo su primera discusión en casi medio mes. Beltol estaba quillando bajo la agresión de Teresía. Carol, apoyando a su amante agitada, le disparó una mirada. Así que usted se puso delante de su hija para salir de su luna de miel, señor Beltol, debo cuestionar su juicio. Tú también, Carol. ¿Estás segura de que esas lágrimas no son de alegría conmovedora por conocer a la familia en el camino? No, por supuesto que no, ¿cómo podrían serlo? Madre permitió esto. Eh, Tisua estaba en contra, pero, pensé que tal vez era una prueba, o, es una prueba, de acuerdo. Una prueba de mi paciencia. Por ti, padre. Por la mirada de Beltol, parecía que Tisua no estaba con él esta vez. Teresía nunca lo había visto actuar por su cuenta antes, y el hecho de que no tuviera a su esposa para mantenerlo bajo control la dejó más ansiosa que nunca por lo que podría hacer. Cálmate, Teresía, dijo Wilhelm, el hecho es que está aquí ahora, y no podemos cambiar eso. No es que vaya a venir a nuestra habitación con nosotros. Estoy seguro de que tu padre ha hecho lo que vino a hacer. Tomé una habitación aquí, Tisua. Estoy seguro de que ha hecho lo que vino a hacer, Wilhelm miró a la plaza de Beltol en la cara, silenciándolo por puro espíritu. La cabeza de la familia de los santos de la espada fue capaz de soportar ese resplandor por un instante más o menos, pero entonces su rostro se puso pálido y sacudió la cabeza. No era la forma más respetuosa de tratar a su suegro, pero si alguna vez hubo un momento para que Wilhelm se enamorara de su esposa, esto era todo. Padre, ¿qué le dijiste a mamá cuando viniste aquí? Le dije que tenía asuntos oficiales que atender. Hemos detectado un problema desconocido. Vine a conseguirlo, ese era mi verdadero propósito. Así que solo pensaste que nos molestarías a mí y a Wilhelm en tu camino a través de... Todavía te vas a enojar a pesar de que te he dicho la verdad. ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que me disculpe? Sí, una disculpa podría ayudar, pero el orgullo de Beltol se interpuso en el camino, y se encontró con que no podía. Con un padre y una hija que parecían volver a la discusión, Wilhelm y Carola sintieron. Entonces Wilhelm agarró a Teresía, Carola agarró a Beltol, y arrastraron a los dos aparte. W W Wilhelm, le dijo Teresía. Lo sé, dijo. Pero cálmate, miró a los ojos de Teresía, que brillaba con lágrimas de frustración. Cálmate. No te pongas emocional. Pero esta vez, es solo. Si no puedes soportarlo, déjame enojarme en tu lugar. Y no dejes que nadie más que yo te vea así. Soy el único por el que tienes que emocionarte. Eres tan egoísta, o... Eh, es decir, quiero decir, estaban tan cerca que podían sentir el aliento del otro. La ira que había agarrado tanto Teresía hasta un momento antes se alejó. Su rostro todavía estaba rojo, pero ahora era por vergüenza en lugar de rabia. Wilhelm se relajó cuando vio esto y se volvió hacia el otro perpetrador de la discusión. Carole ya había adquirido la acquiescencia de Beltol con la amenaza de decírselo a Tiswa. Wilhelm no estaba seguro de cómo se sentía al respecto. Ahora que has venido, Lord Beltol, dijo Carole, ¿vamos a despedirnos? Espera, 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 Carole. Seguro que tienes demasiada prisa por enviarme a casa. Tengo asuntos que atender aquí. Insertarme en las vacaciones de Teresía no era mi único objetivo. Tenga cuidado con lo que dice, le advirtió Wilhelm. Me voy a cansar de hablar con Teresía uno de estos días, era claramente solo cuestión de tiempo antes de que Teresía explotara de nuevo cuando Beltol dejó expuestas sus intenciones de esta manera. El mejor plan sería claramente que él hiciera su mandado tan rápido como pudiera y luego se fuera a casa. Y entonces, ¿qué quieres exactamente aquí, padre? Hay un borde en tu voz, eh, pero, sí, incluso cuando se apartó de la mirada estrecha de su hija, Beltol se acarició la barba. Luego miró hacia abajo, casi tímidamente. Es un adorno para el cabello de Tiswa. Pronto será nuestro aniversario. Cada año, el padre le da a su esposa un nuevo adorno para el cabello. Y en días importantes, su esposa lleva el adorno de pelo que le consiguió ese año, es lo único que creo que es realmente maravilloso. Teresía miró a Wilhelm, sonriendo tímidamente. La sonrisa era una indicación sutil de que quería que Wilhelm aprendiera algo de lo que estaba diciendo, pero también implicaba que todo lo demás que su padre hacía no debía ser emulado. Dicho esto, como Beltol realmente tenía una razón perfectamente respetable para estar en la ciudad, no hubo alguna razón para impedir que fuera a recoger el regalo. Era una simple cuestión de ir al distrito occidental y recoger el artículo de un comerciante allí. Ni siquiera Beltol podría causar demasiados problemas para hacer eso. Así que dime otra vez por qué tenemos que ir con él. No tenemos elección. Lord Beltol pidió que Lady Teresía lo acompañara. Si no aceptamos esta simple petición, podríamos terminar atascados con él por el resto de nuestro viaje. Hablas muy libremente sobre tu superior, Wilhelm frunció el ceño mientras él y Karol caminaban por la calle principal uno al lado del otro. Esta situación era tan inusual en este viaje como lo era en cualquier otro momento. Pero habían terminado juntos porque padre e hija caminaban delante de ellos, felizmente, brazo en brazo. Esto ni siquiera fue una petición de Beltol, pero lo hizo naturalmente. Teresía, por todo lo que se queja, ella es realmente la mascota de su papá. Detén eso. La hace sonar como un animal pequeño. De todos modos, su afecto el uno por el otro es evidente. Lady Teresía, en particular, es la manzana del señor Beltol. De hecho, eso se convirtió en un problema una vez. Bueno, el resultado es claro de ver. Se alegró de que la bendición de Teresía del Segador hubiera dejado de funcionar. Si su padre hubiera perdido la vista por eso, Teresía se habría arrepentido para siempre. Con estos sentimientos en mente, Wilhelm sintió que sus ojos se ablandaban mientras observaba a las dos personas caminando delante de él. La voz de Beltol sonaba autoritaria, si nadie más de él lo hacía, mientras que Teresía podía ir directamente de mejillas hinchadas sonriendo como una flor. Te ves un poco blando para ser el demonio de la espada. Hay momentos en que no necesito ser el demonio de la espada. Y de todos modos, nunca pensé que vería a Teresía y a su padre teniendo una conversación real. Tú, podrías tener razón al respecto. A pesar de su tendencia habitual de discutir, hoy, por una vez, Carol estuvo de acuerdo con Wilhelm. En cualquier caso, la conexión familiar entre Teresía y Beltol parecía haber sido restaurada. O tal vez nunca se había roto. Sin más necesidad de vigilar a su esposa y a su padre, Wilhelm puso una mirada de interés alrededor de la ciudad con todas las vistas inusuales que ofrecía. Al principio, parecía mucho el distrito comercial de la capital, pero estaba mucho más ocupado, ya que la vida comercial de la capital había sido sofocada por la guerra civil. Tiendas y puestos bordeaban la calle, y las múltiples voces eran evidencia del vigor abrumador y la vida del lugar. El agotamiento de la guerra no parecía haber tocado esta ciudad. Muy ruidoso, comentó Wilhelm. ¿No es de tu agrado? Carol respondió seriamente. A pesar de todo, este es un ejemplo concreto de lo que Lady Teresía luchó para proteger. Lo que dijo fue verdad. Si la brutal guerra semi-humana hubiera llegado a este lugar, ¿quién sabía lo que podría haber sido de esta vivacidad? Ella siempre se culpa a sí misma, dijo Wilhelm. Para ella, las miradas de los difuntos sin voz son mucho más pesadas que el sonido de los que fueron salvados. Odio decirlo, pero, eres el único que puede aliviar ese dolor. Puedo ver eso con demasiada claridad ahora. Este viaje es algo así como una línea en la arena para mí, también. ¿Qué tipo de línea? Cuando volvamos a la capital, ya verás, Carol no se encontraría con sus ojos, su rostro seguía siendo su habitual máscara impenetrable. Ella mantuvo una armadura que le ocultó sus emociones, sin importar cómo pudiera buscarlas. Cuando volvamos a la capital, ya verás, ella era testaruda, pero él le creyó. Wilhelm tenía fe en ella. La fiesta pasó la mayor parte de una hora caminando, a pesar de la conversación inusual. Beltol finalmente se detuvo en una tienda justo dentro de la entrada del distrito occidental. Aquí es donde lo pedí. Wilhelm levantó la vista, tomando en cuenta el lugar. Era relativamente grande y manejaba todo, desde textiles hasta productos alimenticios. Carol le había dicho que, en Pictad, la variedad de artículos que un establecimiento podía vender era una medida rápida de su estado. Se siguió que esta tienda sería prominente incluso en la capital. Productos Swain, una casa mercante muy inteligente, dijo Beltol. Los encontré por primera vez hace años, cuando vine aquí para hablar de negocios. Desde entonces, siempre los he consultado a la hora de elegir regalos para Tiswa. He oído hablar de ellos, pero nunca he estado aquí, dijo Teresía. Siempre vienes aquí, padre. Beltol respondió sin ningún indicio de vergüenza. Un hombre debe elegir los regalos por sí mismo. Es una de las mejores maneras de mostrar cuánto quieres a una persona. Teresía parecía sorprendida por un momento, luego rápidamente miró el suelo como si se avergonzara de sí misma. La vista de su padre con orgullo dando su amor por su esposa una forma concreta fue sorprendente. Pensó que tal vez la relación entre Beltol y Tiswa era algo diferente de lo que siempre había creído. Bastante ajeno a la forma en que su hija, ahora esposa, lo estaba observando, Beltol habló con un joven miembro del personal que estaba fuera de la tienda. ¿Está ya Tiswaín? Es Beltol Astrea. Tengo una cita. En respuesta a la aparición de este cliente familiar, el miembro del personal dijo. Un momento, por favor, señor, y se apresuró a entrar en la tienda. Mientras esperaban, Beltol se volvió hacia Wilhelm. Tengo que disculparme, joven Wilhelm, dijo, pero estoy a punto de elegir un regalo para mi esposa, tal vez pueda pedirte a ti y a Karol que esperen aquí. No es que esté avergonzado, no te preocupes. Wilhelm levantó una ceja. No me importa, dijo, pero ¿qué pasa con Teresía? Me gustaría que eligiera el adorno para el cabello conmigo. Por favor, permítame esta petición. Wilhelm sintió que esto no era del todo justo con el anuncio previo de Beltol de que un hombre debía elegir sus propios regalos. Eso está bien para mí. Teresía dijo, escucha, Wilhelm, solo pasa un poco de tiempo con Karol. Quiero decir, esta será probablemente la última oportunidad que puedas de caminar con una chica que no sea yo, esa no es una oportunidad que necesito o quiero. Oh, cállate y ven conmigo. Señora Teresía, señor Beltol. Los veremos en un rato. Nos encontraremos en esta tienda, más tarde. Luego Karol arrastró a Wilhelm mientras él empezó a patear y gritar. Él quería resistirse, pero dejó de hacerlo cuando vio a Teresía sonreír y saludarlo. Bien, entonces. Consideraría esta la última petición obstinante del padre de su novia y lo dejaría ir. En serio, sin embargo, esta es la última vez. Cada vez que te encuentras con Lord Beltol, tienes que jugar con él, diciéndote todo el tiempo que esta es la última vez. Recuérdalo bien. No era una lección que Wilhelm quería aprender, pero dejó que Karol lo arrastrara lejos de la tienda de la misma manera. Observó una última vez hacia la tienda donde estaba Teresía y Beltol. Teresía siguió saludando hasta que se salió de la vista. Wilhelm lamentaría su despedida en este lugar durante mucho tiempo. Karol tomó a Wilhelm con una cara de piedra por el brazo y lo arrastró a la multitud de personas. Teresía, ¿cómo ha sido el viaje de tan lejos? Beltol preguntó, como si hubiera estado esperando este momento. Teresía le golpeó un dedo en los labios. Ha sido muy divertido. Como imaginé, o tal vez incluso mejor. Un viaje de más de un mes puede permitirte ver cosas que no ves en la vida cotidiana. El joven Wilhelm puede comportarse en casa, pero ¿cómo ha estado en este viaje? ¿No ha mirado a las chicas en los lugares que has visitado, o ha sido condescendiente con el personal de la tienda, o ha tratado de hacerte salir de un lugar cuando te estás divirtiendo, o... Está bien, padre. Padre, la voz de Teresía era suave. Sus ojos eran tan azules como un lago claro, y Beltol se quedó en silencio, como si supiera que ahora era el momento de dejar de hablar. No se apresuró a entender una situación, ni a intuir nada, ni a adivinar cómo se sentía la gente, pero Beltol era sin embargo el padre de su hija. Los sentimientos de su hija, al menos, él lo entendió. Tienes razón. He visto muchos lados de Wilhelm que normalmente no veo. No tienes que preocuparte de que mire a otras mujeres o actúe aburrido en un lugar que no le interesa, aunque el hecho de que no pueda expresarse o ser muy amable, bueno, me gustaría trabajar en eso. Teresía se rió mientras doblaba los dedos, contando los recuerdos que habían hecho en estas vacaciones. Pero he visto una buena parte de él que normalmente no lo haría, y me ha hecho amarlo más que nunca. Me alegro de que fuera él. Puedo aceptarlo todo porque fue él. Padre, estoy enamorada, amo a Wilhelm. Todo sobre él hace que mi corazón estalle de alegría. Estoy realmente feliz. Así que, murmuró, mirando a su padre silencioso y tenso. Gracias por estar tan preocupada por mí toda mi vida. Sonriendo, Teresía le dijo esta gran bendición que había encontrado, con toda la gratitud y el amor que podía reunir. Beltol se tragó un respiro para ver a su amada hija así. Luego le puso una mano en la boca y le dijo. Si realmente eres feliz, entonces, eso por sí solo es suficiente para mí. Sí. Eres el hijo de Tisua y yo. La hermana del Támesis, Karlán y Cajides. Tengo la responsabilidad de que seas feliz. Puedes. Sí. Puede hacer eso. Sí, respondió Teresía después de un latido, respondiendo a la pregunta temblorosa de su padre con amor y solo amor. Finalmente, la presa de las emociones de Beltol se rompió. Movió su mano de su boca a sus ojos y comenzó a llorar grandes lágrimas gordas. Un hombre de mediana edad de pie y llorando justo en medio de una calle tan bien transitada estaba destinado a traer un poco de atención. Teresía, sin embargo, no sintió ninguna vergüenza, pero se acercó a su padre, ofreciéndole suavemente un pañuelo. Si eres feliz, eso es todo lo que importa. Me alegro de que este viaje lo haya dejado claro. Snorf. Por supuesto, padre. Gracias, Teresía asintió profundamente, ignorando el sonido de su padre soplando su nariz. La gente a su alrededor, cuando vieron que Beltol había terminado de llorar, pronto perdió interés. Teresía sonrió irónicamente por haberse convertido, por un momento, en una atracción turística en esta ciudad de atracciones turísticas, y luego volvió a la tienda. Oh, lamento haberte hecho esperar. Eres de esta tienda, ¿verdad? ¿Eh? Oh, am, sí. Soy Jack Tolleswine, el portavoz de este comerciante. Es un placer para mí para conocerlo. El orador se inclinó ante Teresía. Era un hombre con la cara estrecha y el pelo gris, y parecía un poco mayor que ella. El hecho de que él dirigía una tienda a su edad la sorprendió. Así como el hecho de que él era evidentemente cercano con su padre. Jack Tolleswine, dijo Beltol. Siento que tuvieras que verme así. En absoluto, señor, usted no tiene nada de lo que avergonzarse. Les aseguro que soy muy consciente de cómo los ojos pueden resurgir en una conversación emocional entre padre e hijo, tomó un respiro. Si acaso, soy yo quien tiene motivos para arrepentirme, el joven Jack Tolleswine se inclinó de nuevo. ¿Lamentar? Teresía preguntó con incertidumbre. La respuesta, sin embargo, pronto se reveló en la carne. Pasas demasiado tiempo en charlas vanas. Insisto en que mi precioso tiempo no se desperdicie con tontos. Una voz vino de dentro de la tienda, llamando la atención de Teresía. Abajo un pasillo entre los estantes era una puerta que conduce a la parte más interna de la tienda, y el altavoz estaba justo enfrente de ella. Era delgado con rasgos inusualmente nobles. Tal vez alrededor de treinta años con el pelo púrpura rico y profundo. Su ropa y su carruaje lo marcaron inmediatamente como una persona de estatus, pero no una de este reino. El elor es tride. Jack Tolles exclamó. Señor, debo pedirle que espere dentro, tonto y aburrido. ¿Por qué mis acciones deberían estar limitadas de alguna manera por un comerciante despreciable como tú? Si no puedes controlar tu impertinencia, entonces tu única característica redentora, tu ojo exigente, no será nada. El hombre llamado Estride volvió un ojo farsante en Jack Tolles. No estaba hablando con Teresía, sin embargo, ella sintió un escalofrío correr por su columna vertebral de la misma manera. Ella entendió. No había mentira en las palabras de Estride. Esto no fue una mera intimidación. Si a este hombre no le gustara a alguien, no sentiría remordimiento en arrancar un ojo o dos. Beltol dio un paso adelante para hablar por el paralizado Jack Tolles. No puedo decir que sea una actitud muy caballerosa. ¿Qué es lo que quieres aquí? No había rastro del hombre sollozando, olfateando que se había quedado allí unos minutos antes. Ahora irradiaba la autoridad de la cabeza de la casa de Astrea, la línea de sangre de los santos de la espada. Estride levantó una ceja impresionada a la presentación de Beltol. HMM. Para alguien que llora como una mujer, sabes cómo presentarte. Si quieres quedarte ahí y burlarte de mí, entonces déjame responder. Si tienes algún negocio, dilo rápidamente. De lo contrario, esto puede no terminar solo con palabras. ¿Peor que las palabras, eh? Espléndido. Eso es precisamente lo que deseo. ¿Qué? Beltol se sorprendió por la reacción ansiosa a esta peligrosa charla. Jack Toll, blanco fantasmal y tragando con dificultad, dijo. Señor Beltol, Lord Stride ha mostrado interés en el tema que preparé para ti. Normalmente, me negué y le dije que ya tiene un comprador, pero él insistió en hablar contigo personalmente, y así, esperé. Me dignaba esperar, como me dijeron que vendrías, pero nunca imaginé que empezarías a balbucear fuera de la tienda. Un acto patético que me enfurece, Stride sonrió con frialdad. Espera solo un minuto, dijo Teresía con enojo. Ella estaba molesta por la forma en que sus palabras hicieron la luz del momento que había compartido con su padre. No podía quedarse de pie y escuchar esta burla del amor torpe pero inconfundible de Beltol. Pero entonces, ¿y qué es esto? Stride preguntó, estrechando los ojos. De acuerdo con las costumbres del reino de Lugúnica, te he desafiado a un duelo, joven lobo del imperio. Estride estaba mirando un pañuelo blanco a sus pies. Beltol se lo había lanzado, que había golpeado a Estride en el pecho antes de la deriva en el suelo. Fue, como dijo Beltol, una invitación a un vuelo. Padre. Teresía tragó y Yaptol de alguna manera se volvió aún más pálido que antes. La expresión valiente de Beltol, sin embargo, no flaqueó ni un poco, y tampoco Estride, así que aceptó el pañuelo. Un insulto que una vez se ofreció no puede ser retirado, dijo. No tengo intención de retirarlo, respondió Beltol. Has avergonzado a mi hija, e incluso peor, buscas robar mi regalo para mi esposa, como un ladrón común. Declaro que no puedo perdonar estas ofensas. Ah. Estride exclamó. Tales palabras. Has hecho bien incluso para hablarme de cosas tan audaces. La pasión llegó a la cara de Estride. Miró fijamente a Beltol con respeto en sus ojos, su expresión fría e indiferente se había ido. Pe padre. No puedes. ¿Qué esperas? No trates de detenerme, Teresía. Soy miembro de la nobleza de la única. Un hombre de la casa astrea. Sé una o dos cosas sobre la espada. Y sobre todo, soy marido y padre. Guión exclamación de apertura punto 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 exclamación de cierre. Beltol rechazó suavemente el intento de Teresía de detenerlo. Volver atrás ya no era una opción. Frente a la resolución y la seguridad de su padre, Teresía descubrió que no podía decirle más palabras. Ella volvió su mirada sobre Estride. La forma en que estaba de pie le decía lo capaz que era. Con la bendición del santo de la espada que tenía, Teresía podía juzgar las habilidades de una persona de un vistazo. Y su juicio lo mostró. Oh, no gire sus ojos impertinentes sobre mí, niña. La grosería nunca se convierte en mujer. Pero a pesar de todo, ¿lo vieron tus ojos traviesos? ¿Viste que no soy apartamento para ningún duelo? ¿Qué es esto? Teresía apenas podía sacar las palabras. Estride se echó a reír. Luego habló con Beltol, que estaba viendo la charla desconcertada. Mi cuerpo está lleno de enfermedades. Incluso moverme es difícil para mí, y mucho menos luchar con espadas. Un duelo solo podría terminar en tragedia para mí. ¿No estás de acuerdo? Eso puede ser así, pero, Estride declaró abiertamente lo que Teresía había visto con sus ojos. Lo que dijo era verdad. Teresía había visto que la carne y los huesos de Estride no podían soportar un fuerte esfuerzo físico. ¿Por qué había aceptado el desafío? Como tal, nominó a un campeón para que tome mi lugar en el vuelo. En deferencia a tu espíritu. En el momento en que Estride dijo campeón, Teresía se dio la vuelta. De pie detrás de ella había una figura que nunca podría haber imaginado hasta ese momento. Era gigante. Casi siete pies de altura, tan imponente que tuvo que estirar su cuello para mirar hacia arriba, tan alto que él tuvo que agacharse para entrar en la tienda. Todo el cuerpo estaba cubierto con una túnica negra, pero Teresía podía sentir la amenaza que emanaba de él. Mi campeón, dijo Estride a Teresía, que parece estar cruelmente fascinado por su reacción. Lo contrate como guardaespaldas, pero también es útil en situaciones como esta. Ese fue el momento en que el santo de la espada, Teresía Vanastrea, se encontró con Kurgan, ocho brazos. Estas fueron las primeras chispas de la danza de la flor de plata de Pictad. En el momento en que vio al hombre, una sensación instintiva de peligro se apoderó de Teresía. Incluso ella, que había vivido con la bendición del santo de la espada toda su vida, que había estado sujeta al capricho del dios espada, no podía reprimir un estremecimiento. El enorme cuerpo de Kurgan estaba blindado por gruesos músculos retorcidos y cubierto con la capa negra. Su rostro estaba oculto por una capucha, pero lo más llamativo de este gigante eran sus brazos, ocho de ellos, mucho más que cualquier persona normal. Ella entendió a simple vista, mientras estaba allí con cuatro de sus brazos cruzados, que este hombre era como algo fuera de leyenda. —Estride, dijo el hombre. Su voz retumbaba como si una montaña estuviera hablando, usted me dijo que sólo estaba aquí por negocios. —¿Qué está pasando? —¿Sabes lo pobre que es el flujo sanguíneo en mi cuerpo, Kurgan? respondió Stride con gracia. —¿Crees que me emocionaría innecesariamente? Fueron estas criaturas groseras las que empezaron todo. Es hora de que te ganes tu pago como mi guardia. —Kurgan. Teresía exclamó. El cuerpo del gigante con su imponente aura, la cantidad de armas, todos muy bien señalados a Kurgan de la tribu de muchos brazos. —Ocho brazos Kurgan del imperio Volakia. —¡Oh oh! No sólo me viste por lo que era, sino que sabes el nombre de ocho brazos. —Me sorprende, pero tal vez no debería serlo. Una mirada más de cerca te revelará algo. —Tienes mi interés, concéntrate, dijo Kurgan. —Esta chica no es un conejo que se puede atrapar. —H.M.P.H. El hombre de sangre maligna es muy pronto para que usted opine. El gigante se quitó su capucha, revelando su cara. Debajo de ella tenía piel azul y ojos negros, el rostro de un demonio vengativo. Luego entonces miró a los ojos azules de Teresía. —Una criatura de integridad, veo, y habilidades inesperadas. —¿Cómo te llamas? Teresía vaciló al principio en responder a la pregunta de Kurgan. Estaba claro con quién estaba tratando. Ocho brazos del imperio Volakia era el apodo de un dios de la batalla que buscaba el título de más fuerte en el imperio. Sus hazañas eran conocidas en todo el reino de Lugúnica, de la misma manera que el santo de la espada, Teresía Banastrea, era famosa en Volakia. Si se anunciara descuidadamente, esto se transformaría en una reunión del santo de la espada y ocho brazos. Y no se sabía a dónde llevaría eso, su vacilación se resolvió cuando Beltol dio un paso adelante. —No puedo soportar que vuelvas tus ojos groseros sobre mi hija. Ella está recién casada, y lo que haces es difícil de perdonar. Además, esta disputa es entre él y yo, y no incluye ningún campeón ni a nadie más. Beltol estaba con su amada hija detrás de él, cubriéndola, tratando de cumplir su papel como el retador en el vuelo. Al ver la amenaza de él, Kurgan volvió los ojos hacia Beltol. —Tu audacia impresiona. Sin embargo, ese hombre no puede servir como su oponente. ¿No es acrédito de un espadachín que puede evaluar a un oponente y saber cuándo dibujar y cuándo envainar? —Ya veo, dijo Kurgan, bajando la cabeza con evidente admiración por la resolución directa de Beltol. Este fue muy grosero. Perdóname, espadachín del reino. Ver a los más fuertes del imperio disculpándose con Beltol dejó a Teresía sin palabras. Olvidando por completo dónde estaba, sólo sentía orgullo por su padre. No tenía talento para la esgrima, rara vez mostraba nada que se acercara al valor, y su desconsiderada sobreprotección había sido la causa de más de una discusión entre ellos, pero aquí había una luz brillante que eclipsaba todo eso. Entonces déjame preguntar, no en su lugar, sino además, ¿cómo te llaman? —Es Beltol, ocho brazos Kurgan. Beltol se negó a proporcionar su apellido, ocultando su asociación con los Astrea y los Santos de la Espada. Claramente, tenía las mismas dudas que su hija. —Hmph. Estrid resopló desinteresadamente, mirándolos. Quienquiera que seas, eres una molestia. El orgullo de la sangre, una fijación que yo mismo no entiendo. Y aquí, su hija está claramente mucho más experimentada con la espada de lo que usted es. ¿O es cierto que se le permitió abandonar la espada? Si es así, entonces estás loco, y el rey que aprobó tal cosa a un gobernante aún más desconcertado de lo que yo había oído. —El elor Estride. Estamos en Pictad, en el corazón del reino, señor. —Blatol se vio atraído por el debate cuando Estride se burló en voz alta primero de Beltol y luego del reino de Lúrnica. Era blanco como una sábana en la idea de que su tienda podría convertirse en un campo de batalla, y Estride se río del hombre. —No miran la sangre de la espada brillante por las amonestaciones de los tontos, boho. —Por mucho que sean las motas de polvo bajo nuestros pies, no tememos por nuestro lugar en el sol. Será un vuelo. Un duelo para arreglar todo. Un encuentro entre mi campeón, ocho brazos, y este que no sabe nada de la hoja, pero que representaría al santo de la espada. Ya no podía ocultar la malicia en sus palabras. Lo supiste todo el tiempo, cuando quedó claro que Estride había sabido que Teresía y Beltol eran Astrea, de hecho, que Teresía era el santo de la espada, todo cayó en su lugar. No era nada más y nada menos que la prueba del odio de Estride, nacido del imperio de Bolaquia. Es su intención dañar las relaciones entre nuestros países. Entonces este duelo, ¿está desanimado? Entonces reclamamos la victoria. Ciertamente no me importaría en absoluto. Beltol, noble desvergonzado de Lúrnica. Por cobardía te has retirado de un desafío que tú mismo has lanzado. Que la vergüenza sea por el nombre de su familia y de la familia de su hija. Le conviene. Estride era inmensamente fluido en sus insultos y su burla de los demás. La frialdad había vuelto a su expresión, mientras que la mente de Teresía se había quedado en blanco en una avalancha de emoción. Tuvo que soportar el ridículo de su padre, luego simplemente tragarlo y marcharse. Pero parecía que Beltol sintió la misma indignación justa que de Resía. Teresía, déjame, no. Simplemente no debe, padre. Solo aguanta, por favor. De lo contrario, te matarán. Beltol valoró el honor de su hija más que el apellido, más que siquiera su propia vida. Teresía tiró de la manga, mordiendo sus labios rosados y sacudiendo la cabeza vigorosamente. Al ver este debate entre padre e hijo, el dios de la batalla habló sombríamente. En la batalla, no voy a dar ninguna moneda. Esta será mi muestra de respeto a ti. Esta pose de respeto entre los guerreros era una forma más de acorralarlos. Si la amenaza de la vergüenza fuera la mejor manera de causar indignación, Ocho Brazos no dudaría en romper a Beltol con ella. Teresía trató desesperadamente de alejar a su padre antes de que eso pudiera suceder, para ceder este lugar a sus oponentes, ¿no tienes impulso para tomar la espada en lugar de tu padre deshonrado? Preguntó Estride, parece que el santo de la espada actual tiene valor. O tal vez su marido es bastante talentoso para mantener a una mujer como tú en la cama y una exclamación de apertura punto 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 exclamación de cierre. Al momento siguiente, un sonido agudo sonó alrededor de la calle. Era el sonido de la carne que resonó, y Estride de repente tropezó hacia atrás. El puño de un hombre con ojos ardientes había conectado con su rostro, específicamente, el puño de Beltol. Su padre había sido objeto de burla, su marido menospreciado, y Teresía había llegado a su punto de quiebre. Beltol había actuado y golpeado a Estride antes de que Teresía pudiera hacerlo. Y entonces, con Teresía mirando sin palabras, Beltol gritó. Wilhelm es un hombre de los Astrea. No voy a permitir que lo avergüence. Esto será perfectamente el comienzo del duelo, murmuró Estride, limpiando sangre de su labio desgarrado. Al instante siguiente, hubo una explosión de espíritu de lucha directamente al lado de Beltol. Espléndido fue la palabra de agradecimiento por su determinación, y poco después vino un puño de hierro. Dile a Tiswa, lo siento. Espe, Teresía extendió su mano. Por alguna razón que ella no entendía, la voz de su padre sonaba terriblemente tranquila. Para cuando Wilhelm molló la conmoción y volvió corriendo, todo había terminado. Cuando se retorció a través de la gente, vio sangre, cantidades grandes de ella. Podía ver inmediatamente que alguien había sido gravemente herido. Él revisó el área, pero no vio rastro de la gente que estaba buscando. La amada esposa y el sobrante suegro que había dejado aquí antes no estaban en ninguna parte para ser vistos. Wilhelm. El hospital. Lady Teresía y Tolestán, Carol, con su rostro oscuro, estaba hablando con el dueño de la tienda. Le dieron la idea y se apresuraron al hospital más cercano. Cuando llegaron allí, jadeando, llegaron a la sala de espera para encontrar, oh, fue Teresía, estupefacta, quien los vio correr. No tenía heridas obvias. Pero su traje de color rosa claro estaba salpicado de sangre. Parecía como si hubiera abrazado a alguien sangrando profusamente. Más rápido que una palabra podría decirse, Wilhelm abrazó a la chica. Teresía había estado a punto de decir algo, pero la fuerza de sus brazos la hizo recuperar el aliento, y entonces ella no podía contenerse más. Ella irrumpió en sollozos agitados, lágrimas terramadas de sus ojos. Pe padre, el, padre, Wilhelm. No llores. Está bien, dijo, acariciando su cabeza. Entonces preguntó. ¿Dónde está tu padre? Con un dedo tembloroso, Teresía apuntó dentro. Déjame manejar esto, dijo Carol, dirigiéndose al hospital, tu cuida de la ir y Teresía Wilhelm la vio ir mientras él continuaba consolando a la dolida Teresía y trató de que ella le contara lo que había sucedido. Cuando supimos que había algún tipo de problema, volvimos, pero enfrente de la tienda, había sangre por todas partes, y tú estabas aquí. Estaba preocupado por tu padre, pero especialmente por ti. Estoy, bien, pero frente a la tienda, tuvimos una discusión con un hombre que dijo que era del imperio, no, fue más que eso. Nos había estado cazando desde el principio, pero, aún así, padre, él, a cazarte. Padre lo llevaba todo. Vio lo que buscaban y supo que no podía dejarse arrastrar, no importa cuánto se burlaron de él, todavía, pero cuando se burlaron de ti, Wilhelm. Padre, padre dijo que eras un hombre de los astrea, cuando Teresía, enterrada en su pecho, le dijo eso, Wilhelm fue golpeado sin palabras. Sintió que su pecho se humedecía de las lágrimas de su esposa, y su calor alimentó el creciente fuego en su corazón. Pero antes de que pudiera tomar forma completa. Lady Teresía, han terminado de curar a Lord Beltol. Ven a su habitación. Guión exclamación de apertura punto 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 exclamación de cierre cuando Carol habló, la cabeza de Teresía se disparó. Ella comenzó a tambalearse inconstantemente a través del hospital, y Wilhelm hizo lo posible para seguirla. Wilhelm, dijo Carol. Quiero hablar contigo. ¿Cómo está? Wilhelm preguntó con un tono firme. No es bueno, murmuró Carol, tocando su cabello dorado, el hospital tiene un excelente sanador, por lo que su vida al menos se salvó, pero sus heridas no son el problema. Es otra cosa. ¿Qué pasa? Su puerta está seriamente agotada. No es natural. Creo que es, como digo, una maldición. La voz vino de detrás de ellos, de un hombre que acababa de entrar en la sala de espera. Era un hombre delgado, mayor, al menos una década mayor que Wilhelm. De su abrigo blanco, parecía probable que fuera un sanador. ¿Quién eres? Garich. Soy un sanador. Hoy estuve en el hospital. Pero no te preocupes por mí. Lo que es más importante es esta maldición, si no se rompe, la vida del paciente se perderá. ¿Qué es exactamente esta maldición? ¿Es diferente de las artes curativas o la magia normal? Podrías llamarlo una imagen retorcida de esas cosas, o una perversión de ellas. Todas las maldiciones tienen un poder de matar. Sus objetivos sufren y mueren. Las maldiciones son una herramienta favorita de los malvados. Rara vez habían oído la palabra maldición antes, pero proclamaba la muerte para Beltol. Mientras digería lo que el sanador Garich les había dicho, Wilhelm miró hacia la habitación donde dormía su suegro. Incluso ahora, la vida del hombre estaba en peligro, tenemos que encontrar al que hizo esto. Finalmente te encontré, tan pronto como Garich terminó de explicar la situación, un joven que se enojaba y soplaba, irrumpió en la sala de espera. Wilhelm miró hacia arriba. Era el dueño de la tienda donde se había producido la pelea, en otras palabras, un testigo ocular que debería poder decirle lo que le había sucedido a Teresía y Beltol. Feu, tengo algo que contar a ambos, bueno, a todos ustedes, Erdo, eh. ¿Quién hizo esto y dónde está ahora? Escúpelo. Te reto a tratar de ocultar cualquier cosa. Espera, Wilhelm. No puede hablar contigo asfixiándolo. Te olvidas de tu propia fuerza. Espera. No estoy tratando de cubrir a nadie. Me acaban de decir que entregue un mensaje. He venido a... ¿Puedes bajarme, quieres? Wilhelm finalmente liberó al hombre que había agarrado por el cuello y empujó contra la pared. Blacktall. El joven se escondió detrás de Garich en un intento de alejarse de Wilhelm y Carol. Al que estás buscando, Lord Stride, dijo que estaría esperando mañana por la mañana en el gran puente del barrio occidental. Dijo que traería el dedo escarlata que está afligiendo a Lord Beltol. El dedo escarlata. ¿Qué es eso? No lo sé. Eso es justo lo que me dijeron que te dijera, al parecer, Blacktall realmente no parecía tener más información. Reflexionando sobre las noticias, Wilhelm se volvió hacia Garich. El sanador se encontró con su mirada y asintió con la cabeza. El paciente está en un declive. Si la maldición no se rompe mañana al mediodía, su vida puede estar en peligro. Cuanto antes rompamos esa maldición, supongo, dijo Wilhelm. Grr. ¿Voy a esperar hasta mañana por la mañana? Carol exigió. Voy a encontrar a esos bastardos hoy. Vamos, vienes conmigo. ¿Qué? ¿Por qué yo? Viendo que no había tiempo que perder, Carol agarró a Jack Tor y lo arrastró fuera del hospital. Su franqueza era admirable, pero sus esperanzas de encontrar lo que buscaban parecían delgadas. Estaban tratando con personas que podían atacar al santo de la espada, lanzar maldiciones y luego especificar un lugar y una hora para reunirse. Si esas personas se escondían, sería muy difícil descubrirlos. ¿Puedo entrar? Wilhelm preguntó. ¿Esa es tu esposa con el paciente ahora, no? Eres una parte responsable, así que déjame decirte. Hoy, tú debes pasar todo el tiempo con él. A pesar de su voz ronca y su actitud difusa, Garitz mostró un destello de humanidad. Wilhelm asintió, y finalmente entró por la puerta en la habitación de Beltol. La habitación era blanca y estéril. Era una gran cámara con cuatro camas, pero tres de ellos estaban vacíos. Beltol era el único paciente allí. Vestido con ropa de hospital, estaba recostado en la cama, vendas envueltas a su alrededor de una manera que era dolorosa de ver. Teresía estaba sosteniendo la mano de su padre, mirando en su cara dormida. Cuando, cuando le sostengo la mano así, su respiración se mantiene un poco. Supongo que está cansado de hacer esa expresión. A mi padre nunca le gustó hacer una sola cosa por mucho tiempo. Oh, ¿sí? Cerró la puerta suavemente. Teresía no lo miró, pero continuó hablando con una voz normal. Obligándose a sonar calmada. Wilhelm sabía que Teresía era alguien cuya fuerza aumentaba a medida que los tiempos empeoraba. Por eso sabía que ella debe estar muy dolido en ese momento. Teresía, ¿qué le pasó a tu padre? Algún tipo de magia extraña. El hombre del imperio, él. Una maldición, aparentemente. Si no la rompemos, la vida de tu padre puede estar en peligro. Los que se lo hicieron nos dijeron dónde estarían mañana por la mañana. Voy a ir y griega. Voy contigo, Teresía fue enfática cuando oyó lo que Jack Toll había dicho. No era, sin embargo, algo que Wilhelm estaba especialmente contento de escuchar. Entendió cómo debe sentirse Teresía. Pero sus enemigos estaban apuntando específicamente al santo de la espada. Era mala idea simplemente traerla, aunque sabía que no lo haría sería poner a prueba a Teresía y Beltol. Wilhelm, escucha. Teresía, yo era el santo de la espada. Sigo siendo una estrea. Y el jefe de mi familia está atrapado y herido. Tengo que despejar esa desgracia. Hablaba con su orgullo como miembro de la nobleza y espadachín del reino. Mientras Wilhelm escuchaba a Teresía hablar, contuvo la respiración. No porque se conmovió por el peso de su orgullo y dignidad, sino porque, con los ojos llenos de lágrimas intentaba justificar por qué lo había hecho, se veía aún más hermosa de lo que él la había visto antes. Todavía mirándola de una manera que capturó su corazón de nuevo, Teresía dijo. Eres un hombre de los Astrea, Wilhelm. El propio jefe de nuestra familia lo dijo. Sí. Lo hizo. Tú y yo somos hombres y mujeres de los Astrea. Iremos juntos. Wilhelm miró el techo bajo la fuerza de sus palabras. Pensó brevemente, antes de limpiar suavemente las lágrimas de Teresía. Sólo dijo. Sí. Tienes razón. Temprano a la mañana siguiente, Wilhelm y Teresía estaban en el gran puente. Habían dormido sólo unas cuantas horas, pero ambos se sintieron bien. Carol se veía mucho peor, después de haber permanecido toda la noche patrullando por toda la ciudad. Ahora estaba atormentada tanto por el agotamiento como por la culpa por la falta de resultados. Lo siento mucho, Lady Teresía, está bien. No te preocupes. Wilhelm se encargará de todo de alguna manera. Teresía abrazó a la agotada Carol, consolándola con muchas garantías. Era muy simple de decir. Wilhelm suspiró y rozó la empuñadura de su espada audiblemente. Sólo habían estado planeando una luna de miel. Ni él ni Carol habían traído una espada que soportaría una batalla a muerte con un poderoso enemigo. Así que al principio, había decidido ir a la batalla con cualquier pobre espada que pudiera encontrar. Pero antes de partir, Yachtol, que había sido arrastrado por la ciudad toda la noche por Carol, le ofreció un objeto envuelto. Tú debes ser Lord Wilhelm, yerno de la familia Astrea. Esto es para ti, dijo. ¿Qué es esto? Wilhelm preguntó, frunciendo el ceño en el peso del paquete. Los envoltorios obviamente ocultan algo de cierta longitud, y de la sensación y el peso que podía adivinar lo suficientemente bien que había dentro. Debe ser una espada. El problema era su procedencia. ¿Por qué este hombre le daba una espada a Wilhelm aquí ahora? Como has descubierto, es una espada. Una obra maestra de una hoja, cuando considero lo que está a punto de suceder, simplemente no puedo dejar que proceda sin un arma decente. Y estoy agradecido por ello, créeme, pero no tienes razón para hacer todo lo posible para ayudarme, ¿verdad? Por el contrario, señor, tengo todas las razones. Lord Beltol es un valioso cliente mío. Se encontró en una pelea con otro cliente en mi tienda, todo esto es mi culpa. Wilhelm se detuvo antes de decir. Estaban apuntando a Teresía y a su padre. Simplemente fuiste desafortunado. Aún así, señor. En cualquier caso, no te doy esa espada para limpiar mi conciencia. Siempre te ha pertenecido. Se ha tomado su tiempo haciendo su camino en sus manos. ¿Mías? Wilhelm se sorprendió. Jack Tol bajó ligeramente los ojos cuando explicó. Lord Beltol me lo ordenó como un regalo para su yerno. Al igual que el adorno de pelo para su esposa, él mismo lo seleccionó. Así que como dije, la espada te pertenece. Es correcto que usted debe tenerlo, y no es para nadie más, solo para empuñarla a usted. Puede que no sea la mejor persona para decir esto, señor, pero, le deseo buena suerte en la batalla. Así que tuvo una conversación con el vendedor y se fue con una nueva espada. El hecho de que se sentía tan familiar en su mano sin duda habló al ojo exigente de Beltol. La longitud, el peso, todo se sentía como si se hubiera hecho a pedido. No había motivo de queja en ella, no hay razón para la preocupación. Así que llegaste primero. Obvio aunque se no puede hacer esperar a alguien como yo, todavía estoy impresionado. Wilhelm y Teresía miraron hacia arriba cuando una voz imperiosa les habló. En el otro lado del puente aparecieron dos figuras de negro, como una parodia del joven y la mujer que los esperaban. Sus enemigos, Wilhelm lo sabía con solo verlo. Había un hombre que parecía noble, con una sonrisa fría, y un gigante con cuatro pares de brazos. Stride y Kurgan, el joven lobo del imperio y el propio ocho brazos. Bueno, eres una cara fea. La nobleza imperial es aún más repugnante de lo que había oído. Stride se detuvo. ¿Qué es esto? ¿Has traído algún tipo de compañero? No recuerdo haber permitido que cualquiera fuera parte de esta pelea. Perro insolente. No finjas que perteneces aquí. Parece que eres demasiado estúpido para lidiar de todos modos. Wilhelm, para, no vinimos aquí a discutir. Los ojos de Stride se estrecharon cruelmente mientras intercambiaban insultos. Finalmente, Teresía irrumpió, mirando a Stride. Levanta la maldición que le pusiste a papá, dijo. Una maldición, dices. No solo interfiere con nuestro duelo, sino que dijo cosas tan insolentes. Lejos de la redención, ese hombre lo es. Incluso un hombre de este reino debería saber algo de vergüenza, Stride, reflexiona sobre tú mismo. A veces puede ser demasiado molesto. HMPH, no tiene sentido de la diversión, hombre, dejó de sonreír y levantó la mano derecha. Esto es lo que buscas, ¿no? Había un anillo en cada uno de sus cinco dedos, y el de su meñique brillaba un escarlata apagado. Fue de alguna manera extraño, la joya enormemente seductora. Este es el dedo escarlata. Un objeto mágico de una edad considerable, creo que en este reino ustedes los llama metía. Mientras su resplandor no se atenúe, puedo prometerte que tu padre vivirá. Aunque, por supuesto, eso es solo para decir que su sufrimiento se prolongará. Entrega el anillo. Voy a romper esa piedra y romper su estúpida maldición. Eres un tonto. ¿Realmente crees que alguien te dará lo que cuierres simplemente porque lo exiges? Para empezar, tienes, Stride hizo un movimiento para espantarlo como si persiguiera a un perro callejero, tratando de sacar a Wilhelm de la conversación. Pero antes de que pudiera terminar su propia frase, algo llegó volando a su campo de visión. Se arqueó suavemente antes de tocar Stride en el pecho y luego a la deriva hacia el suelo. Un pañuelo blanco, y aquí, como dictaban los morales, un desafío de combate. No tengo tiempo para esto. Así que haré esto simple. Te desafío a un vuelo. En lugar de los hombres silenciosos, el control del lugar ahora pasó a quien había lanzado el pañuelo, Teresía. El aura de la batalla irradiaba desde cada centímetro de ella, y ella miraba directamente a Stride. Ya no había ningún indicio de su dulzura femenina. Solo había una longitud fría y pulida de acero, lo suficientemente fría como para romper un corazón. El santo de la espada en exhibición completa. Así que finalmente has elegido revelarte, santo de la espada. ¿Un duelo, tan bárbaro como tu padre? ¿No es eso lo que quieres, sin embargo? Me diste una causa, me llamaste, llamaste al santo de la espada al lugar de la batalla. No sé qué quieres con esto, pero, la sonrisa fría de Stride parecía ser un poco más caliente ante la seria petición de combate de Teresía. La cara de Teresía se apretó en eso, y miró a Kurgan. Obviamente has venido preparado, dijo. El hecho de que hayas traído al más fuerte del imperio contigo es prueba suficiente. Déjame preguntar una cosa. ¿El propósito de esta lucha es realmente empeorar las relaciones entre nuestro reino y tu imperio? Si es, si lo es, ¿qué pasa? Stride dijo. Entonces no lucharé contigo por el anillo. Lo robaré. No tenía intención de dejar que esto se convierta en un incidente internacional. Los ojos de Stride se ensancharon ante la declaración de Teresía. Luego puso una mano en su boca, murmurando. Ya veo, y asintió con la cabeza. Chica lista. Siempre es posible que después del duelo, el santo de la espada pierda su vida por un desafortunado accidente. ¿Pero con qué fin? Tu reino está bajo la protección del santo del dragón. Mientras así sea, cada plan que el imperio haga será en vano, simplemente un deseo de muerte. Extendió los brazos de par en par, poniendo sus dudas a descansar. Las palabras de Stride eran correctas. O más precisamente, se basaron en lo que se tomó para ser hecho establecido. Teresía, incapaz de adivinar lo que exactamente Stride estaba jugando, frunció los labios junto con un ceño fruncido. El reino Dragonfriend de Lugúnica había hecho un pacto con el santo del dragón. Garantizaba la prosperidad y la paz del reino, y afirmaba que si algo los amenazaba, por ejemplo, si otra nación iba a la guerra contra Lugúnica, el dragón vendría en su ayuda. El único pero era que el santo dragón nunca había invocado el convenio y salvado al reino del peligro. En los últimos siglos, nunca había pasado nada que lo justificara. Algunas personas incluso habían comenzado a especular que tal vez no había ningún convenio que protegiera el reino. Por otra parte, si resultó que el reino realmente disfrutaba de la protección del santo del dragón cuando las relaciones entre el reino y el imperio vecino llegaron a un estado terminal, entonces el imperio bien podría ser destruido. En ese caso, cualquier cosa que Stride hiciera aquí se convertiría realmente en un deseo de muerte, exactamente como él había dicho. ¿Cree Stride en el convenio o no? ¿Su objetivo realmente era suscitar problemas entre sus naciones? Y si no, ¿qué diablos quería? Como sabes, mi cuerpo no es apartamento para los rigores del combate. Como tal, este hombre será mi campeón. Creo que lo entiende mucho. Mientras hablaba, Stride tomó el pañuelo a sus pies y lo puso en el bolsillo de su pecho. La señal de que aceptó el desafío. Teresía asintió firmemente. Ocho brazos curgan, al que llaman el más fuerte en el imperio. Su nación no podría tener mejor campeón que él. Y no podía tener más oponente en forma en el reino. La sonrisa fría de Stride regresó. No se molestó en decir en voz alta que estaba hablando del santo de la espada. Su sonrisa hizo evidente que uno de sus objetivos era Teresía. Si sentía que su plan estaba progresando, sin embargo, Teresía lo admitió diciendo. No. Lo siento, pero hay algo que tengo que decirte. El santo de la espada no puede luchar. ¿Qué? Por razones mías, he dejado a un lado la hoja. Yo también soy incapaz de luchar, aunque las circunstancias son diferentes a las tuyas. Y así, como tú, yo también nominaré a un campeón. ¿Tú? ¿Un campeón? Tonterías. ¿Quién podría apoyar al santo de la espada? El lenguaje de Stride se volvió más estridente a medida que su plan se descompuso, y finalmente, fue interrumpido. No por su propia voluntad, sino porque fue golpeado por el espíritu de un guerrero que emanaba de las cercanías. Provenía de un lugar increíblemente cercano. Dos horas se tejían unidas en un gran torbellino, y en el espacio de un instante, el puente se había convertido en un campo de batalla. Mi gratitud. Un buen enemigo. Me complace esta reunión con ustedes. Cállate. Todo lo que diré es que no arruines la luna de miel de un tipo y esperes salir vivo. Las dos presencias abrumadoras, y el intercambio posterior, Vinnie y Ron de Curgan y Wilhelm. Incluso Stride, que no sabía nada de combate, tragó saliva en gran medida por el poder de su remolino de voluntad. Y entonces, toda una jugada, santo de la espada. Fuiste el primero en abusar de la costumbre del desafío. Es más, quiero levantar la maldición sobre mi padre. ¿Cuál podría ser una manera más obvia de hacer eso que tener a alguien más fuerte que yo luchar en mi lugar? Teresía habló con orgullo, sus hombros hacia atrás, y finalmente, Stride consideró a Wilhelm seriamente por primera vez. El joven no había dado tanto como un paso atrás cuando se enfrentó a la intensidad completa de la lujuria de ocho brazos por la batalla, y eso fue lo que hizo que Stride finalmente entendiera. El espadachín de pelo largo de pie allí era lo suficientemente poderoso como para tomar la espada de Teresía. Podría haber un luchador en este reino igual al santo de la espada. Supongo que lo mantuvieron en silencio, dijo Teresía, sería malo para nuestra reputación que la gente supiera que en medio de su propia ceremonia, el santo de la espada fue derrotado por un misterioso intermediador. Asumí que era un rumor no digno de pensarlo detalladamente. El toque de ira en la voz de Stride vino de la comprensión de que una historia que había descartado como una charla frívola había sido de hecho cierta. El silencio satisfecho por su reacción, Teresía tomó suavemente el brazo de Wilhelm, que estaba a su lado. Era la prueba de su propia fe. Un segundo más tarde, un vasto estruendo sacudió el puente. Teresía se dio cuenta de que venía de la garganta de Kurgan, y más tarde era una risa. Los hombros de Kurgan temblaban con los tonos bajos de su hilaridad. Y entonces el dios de la batalla abrió los ojos de par en par. El demonio de la espada, que tomó la espada de la mano del santo de la espada y luego la tomó como su esposa, ¿cuál es tu nombre? Wilhelm Van Astrea. El aura de tu guerrero es deslumbrante, y la forma en que te nombraste a ti mismo, radiante. Stride, no tengo ninguna duda de que este es apartamento para ser un oponente para mí. No recuerdo que tuvieras opción para decidir, dijo Stride, mirrando con amargura a su campeón intencional. Luego puso su ojo sobre Wilhelm y Teresía, y exhaló. No tengo ninguna objeción, aunque el candidato del santo de la espada carece de dulzura. El cual uno de ustedes se convierte en una mancha en la hoja de ocho brazos no tiene ninguna consecuencia para mí. El desafío ha sido aceptado. No malgastemos más palabras. ¿Qué quieres si ganas el duelo? Wilhelm preguntó. Nada, respondió Stride, ya que yo soy el desafiado y el retador. Ah, pero, se detuvo a pensar, con los ojos puestos sobre los dos. Luego le dio unas palmaditas a Kurgan en la espalda. No tengo ningún deseo propio, pero tal vez no se diga a lo mismo de mi campeón que lucha en mi nombre. Ahí está el roce. Como él ha tomado mi lugar en la batalla, voy a conceder su deseo como propio. Así, Stride pasó el derecho del vencedor a Kurgan, quien cruzó un par de sus brazos y consideró la oferta de su empleador. Luego señaló. Directamente a Teresía. Reclamo a la princesa resplandeciente, dijo. Uh. ¿Qué? Teresía y Wilhelm respondieron casi al mismo tiempo. Su belleza, sus habilidades y su audacia, todo lo que sería, reacia dejar a un lado. Por lo tanto, Wilhelm, cuando te haya dividido en dos con mi espada, haré mía a la princesa. ¿Usted no se opone? Las venas se destacaron en la frente de Wilhelm en esta declaración de que su joven esposa sería arrebatada de él. ¿No entienden que somos recién casados? El espíritu de Guerrero fue impulsado por una ola de ira simple, pero Kurgan en realidad sonrió a esto. A su lado, Stride asintió con la cabeza como si hubiera logrado su propio deseo y dijo. Renuncia. Esta es la costumbre tonta de una nación bárbara. No tenemos problemas en impregnar a una mujer fuerte para continuar en nuestra línea. Por lo tanto, serás su premio. ¿Te retirarás con miedo? ¿Cómo lo hizo tu padre? No, no lo haré. Teresía. Fue Wilhelm quien se molestó por esta declaración. Tener a Teresía en la línea cambió dramáticamente la naturaleza de la lucha por él. Teresía, sin embargo, negó con la cabeza hacia él. Están tomando como rehén la vida de papá. Y no quiero ser la única que vigila desde la seguridad porque no puedo luchar. Sé que no puedo empuñar una hoja, pero permíteme asumir parte de la responsabilidad. Pero, si por casualidad lo fuera, ¿oh? Teresía tocó los labios de Wilhelm con el dedo, silenciándolo. Sus ojos se ensancharon, y ella sonrió. Tú no lo perderás. No hay nadie más fuerte que tú. Me protegerás, ¿verdad? Sí. Así es, Wilhelm, recordó su voto, dio una sonrisa atorcida. El demonio de la espada solo tenía que ser él mismo. Para cumplir con sus deberes como luchador y hombre. Wilhelm se dirigió hacia la criatura que se atrevería a robar a su novia, y al enemigo que había herido a su suegro con su estratagema, y se desenvainó a sus colmillos. Acepto, dijo. Cuando llegues al infierno, diles que Wilhelm te envió. Cuando comenzó el duelo, una multitud de espectadores se reunieron junto al puente. En estos tiempos, los duelos eran casi sagrados, como un ritual, para no ser violados por ningún tercero. Al mismo tiempo, sin embargo, también eran una forma de entretenimiento para los transeúntes. Si todas las reglas se siguen correctamente, ni siquiera los guardaespaldas podrían interferir. Para aquellos que observaron la lucha desde la distancia, era una manera segura de disfrutar de un poco de espectáculo. Por lo tanto, en el momento en que la noticia del duelo se extendió, los curiosos y los espectadores acudieron al puente, con la esperanza de pasar un buen rato. Sus expectativas de frivolidad agradable, sin embargo, se destrozaron en el momento en que vieron a los combatientes de pie uno frente al otro. Ninguno de ellos necesitaba hablar, pero cada uno proyectó el aura de su guerrero, poniendo a la multitud en silencio. La visión del demonio de la espada y ocho brazos atravesaron el puente, uno frente al otro, impresionó a toda la multitud, haciendo las incapaces de hacer un sonido. Todo, es decir, excepto Stride y Teresía. Al ver el duelo, se queda Ron uno al lado del otro, gritándose unos a otros. Esa es una cuchilla. Aunque, por supuesto, no brilla como la espada brillante. Fue elegido por el jefe de la familia Astrea. Por supuesto que es impresionante. Y supongo que el hombre elegido por el santo de la espada debe ser igualmente distinguido. Aunque no puedo imaginarlo amenazando con ocho brazos. ¿Qué podría hacer un niño tan pequeño de todos modos? Querías una chica aún más delgada para luchar en su lugar. Teresía, con su bendición del santo de la espada, era dolorosamente consciente de lo poderoso que era ocho brazos. Era sin duda el segundo oponente más fuerte que había encontrado. No había duda en su mente de que sería derrotado por un hombre que lo superó, su marido. Wilhelm. No fue una oración ni una apelación, sino simplemente una invocación amorosa de su nombre. Ella sabía que, como su esposa, era lo mejor que podía hacer. Wilhelm sintió que su nombre se hablaba detrás de él más de lo que lo oyó. Cerró los ojos. El sonido del viento, el sonido de los pájaros, la avalancha de agua bajo el puente, el aliento colectivo y el latido del corazón de los espectadores reunidos, en medio de todo esto, podía centrarse en la voz de la mujer que amaba. La forma en que dijo que su nombre no tenía ninguna duda de que iba a reclamar la victoria. Tampoco su mirada era nada menos que cierto. Fue como la mañana cuando se despertaron juntos y ella dijo su nombre por primera vez ese día. Como cuando ella sonrió y le dijo que la cena estaba lista. Como cuando pasaban tiempo juntos y ella le tiró de la manga. Como cuando, en medio de un pequeño desacuerdo, sus mejillas se enrojecían dulcemente. Como cuando compartieron un beso antes de ir a dormir. Había dicho su nombre. Ese pensamiento por sí solo fue suficiente para inspirar al demonio de la espada. Por esta belleza, doy gracias. Mi corazón baila en la bendición que se me ha dado este día. Bendición. ¿Estás dando gracias por el día que mueres? Eres extraño. Cuando Ilelma abrió los ojos, vio el gran puente inundado en el resplandor del sol de la mañana, sus rayos yacían como un manto sobre su enemigo. Ahora que el oponente había tirado su túnica, realmente se parecía a una criatura que había evolucionado puramente para la batalla casi siete pies de altura, de piel azul y ocho brazos hechos para un guerrero extraño. Y la cabeza en lo alto del gigante inusual, presumía una cara como la de un demonio nacido para la guerra. Así que te llaman ocho brazos por esos brazos, ¿eh? Debe ser muy agradable, tener todas esas extremidades. Es sorprendentemente menos conveniente de lo que uno podría pensar. Un aumento en el número de armas utilizables no da un aumento en el número de cosas que uno puede hacer. Sobre todo, somos demasiado llamativos. ¿Te convierte en un objetivo grande? Todo lo contrario. Pocos se atreven a desafiar a alguien que se ve así. Es una vida aburrida. Era la lógica de un guerrero que vivía para la batalla. Con ese pensamiento, al menos, Wilhelm podría simpatizar. Por definición, para buscar el poder, el de porquería la espada. El propio Wilhelm había mirado a los demás como su razón para sostener una hoja. Pero eso fue en el pasado. Ahora, sus razones podrían no estar dentro de sí mismo, pero ciertamente no se encontraron en algún otro sinrostro. No vale la pena hablar de todo eso. De todos modos, no tenemos tiempo. Date prisa y muere. Tengo la intención de prolongar este tiempo a mi disfrute. Tanto más cuando tengo tan pocas oportunidades. Wilhelm sacó su espada. La hoja de la reliquia seleccionada por la misma cabeza de la casa de los santos de la espada brillaba con la anticipación del combate. Al mismo tiempo, cuatro de los brazos de Kurgan se movieron, retirando cuatro cortadoras gigantes de las vainas de su espalda, armamentos apropiados para los más fuertes en el imperio. Llevan el nombre de Devil Cleavers. Nunca he oído hablar de ellos. Serán los instrumentos de tu destrucción. Tal vez desees saber tu nombre. ¿Y tu propia hoja? Pensó por un segundo. Pero rápidamente se cansó de pensar y simplemente declaró. Se llama Astrea. Luego saltó. Y así, en silencio pero intensamente, el pedernal fue golpeado en la danza de la flor de plata. El duelo fue inusualmente largo para una pelea entre hábiles espadachines. Strikes se levantó y cayó, el ritmo de los golpes. El clamor de la hoja en la hoja era implacable. La sangre voló, el puente se agrietó, y los pasos rotundos de los combatientes enviaron ondas a lo largo de la superficie del agua. Fue una confrontación entre suave y duro, o tal vez sería más apropiado decir ligero y pesado. Wilhelm se movió furiosamente alrededor del puente, desatando golpe tras golpe con la esperanza de dar el golpe mortal. En contraste, Kurgan se puso majestuosamente donde había comenzado, repeliendo los ataques del demonio de la espada con una defensa como el acero. Aunque podrían llamarse ligeros y pesados, el pesado, Kurgan, todavía era sorprendentemente rápido. Empuñaba las cuchillas en cuatro de sus ocho brazos raros con la fuerza de una tormenta. Si tanto como el dobladillo de la camisa de Wilhelm había sido atrapado en ese torbellino, se habría reducido a polvo. Fue sólo su agilidad superlativa lo que impidió que eso sucediera. Un simple toque de cabeza eventualmente lo vería llegar al final de su resistencia. Su velocidad se desaceleraría, y ya no sería capaz de evitar las de Bill Cleavers. Pero la velocidad de Wilhelm no era su ventaja. Más bien, fue el valor y el trabajo de los pies, para acercarlo lo suficiente a Kurgan para atacar. No era su velocidad, sino las agallas y la técnica para molestar a su oponente antes de acercarse a la muerte. Y sin embargo, ninguno de ellos había logrado dar el golpe decisivo. Eran similares en habilidad, ambos combatientes profundamente capaces, y por eso esta lucha persistió durante tanto tiempo. Si hubiera habido la más mínima diferencia en sus habilidades o en las apuestas de esta batalla, o de otra manera si hubieran estado luchando en el mismo estilo, entonces el asunto se habría resuelto con el primer intercambio de golpes. En lugar, el duelo ya había alcanzado más de 100 voleas. Respiraba con dureza, Wilhelm soltó un ataque, confiando en su velocidad. Fue bloqueado por una enorme hoja, e hizo un medio giro de su cuerpo para escapar del contraataque. A continuación, hubo un destello abrumador de luz plateada, pero sólo produjo un sonido superficial en la placa torácica de su oponente, y la breve abertura permitió un golpe para atraparlo en el hombro. HRGH. El cuerpo de Wilhelm se estremeció bajo el golpe. Saltó en el aire para evitar el deslizamiento lateral de la hoja que siguió. Pero tan pronto como se había escapado en el aire de lo que sintió un escalofrío correr a través de él. ¿Puedes esquivar esto, demonio de la espada? Un brazo ajustó su agarre en una de Wilkle a ver. Los enormes músculos tensaron, una clara señal de que ocho brazos estaba a punto de desencadenar un gran golpe. En el aire, no había ningún lugar para correr. Podía traer su espada para defender, pero, no, el ataque que se avecinaba sería imposible de bloquear. Si lo golpeara, no quedaría nada. Cortaría el hilo mismo de su vida. Y así Wilhelm abandonó la defensa. Te venceré ahora, demonio de la espada. El ataque al acercarse fue audible. A los oídos de Wilhelm, parecía que todos los sonidos del mundo desaparecieron y se quedó en silencio en ese momento. Wilhelm. Pero no fue así, ese grito, esa hermosa voz, esa voz que lo tocó en su corazón, se convirtió en su orgullo, su fuerza, su inspiración para la batalla. Abandonó la defensa. Sosteniendo su espada de lado, dio la bienvenida al ataque entrante. Si Kurgan hubiera soltado un rayo, Wilhelm lo atraparía en los colmillos. Una explosión de luz plateada envolvió el puente, floreciendo como una flor. Se intercambiaron golpes, y la sangre fue bailando por el aire. Wilhelm fue lanzado hacia atrás con la intensidad del compromiso. Cada hueso de su cuerpo dolía, y el lado izquierdo de su cuerpo, que había sido atrapado por el golpe de la enorme hoja, se quejó perplejo. Podría haberse roto el hombro, la clavícula, las costillas y la cadera. No estaba seguro. Pero Kurgan pagó un precio considerable a cambio. Su perro, la palabra salió como un gemido mientras el enorme marco de Kurgan caía de rodillas. El dios de la batalla no se movió del charco de su propia sangre. La fuente de la hemorragia masiva fue su tercer brazo a la derecha, que había sido cortado limpio por el golpe. Así que, funcionó, en el instante en que había decidido que no podía esquivar el golpe, Wilhelm se había centrado en minimizar sus propias lesiones mientras maximizaba el daño a su oponente. Usaría su propio golpe para desviar el ángulo del ataque de Kurgan, mientras aprovechaba el impulso de su oponente para robarle otra extremidad. Esto significaba que Kurgan ahora tenía dos brazos que no podía usar y estaba debajo de una espada. Había sufrido heridas considerables y no sería capaz de moverse fácilmente. Lo mismo podría decirse de Wilhelm, pero mientras Kurgan solo tenía su propia moral para sostenerlo, Wilhelm tenía más que eso. Podía sacar fuerzas de la voz de la mujer que estaba detrás de él. Ella proporcionó tal reserva de poder que, incluso ahora, parecía desbordarse de su corazón. Sin embargo, justo cuando pensaba que estaban a punto de entrar en una nueva fase de la pelea, así que esto es todo lo que puedes hacer por mí. Maldita sea, nada va tan bien como el plan. ¿Qué? Ha venido este anuncio impactante de uno de los espectadores. No, ninguno de ellos había hablado. Fue en cambio alguien que había hecho lo imperdonable. Deshonró el ritual del vuelo. Estride, su abrigo se desprendió, se acercó junto a Kurgan arrodillado. Esto representaba nada menos que la intrusión de un transeúnte en el duelo, la ruptura de un tabú sacrosanto. ¿No sabes que esto es un duelo? Wilhelm exigió, ¿qué diablos crees que estás haciendo? Estás en la puerta de la muerte, muchacho. No perdería el tiempo lloriqueando. Sin embargo, si pierdo mi peón aquí, cambiaría la cuestión de quién tiene la iniciativa. Como tal, creo que esto servirá por ahora. Le invitamos a considerar el duelo como nuestra pérdida, Ben. Wilhelm trató desesperadamente de levantarse, de traer su espada a la ola, pero Estride simplemente lo supuso. Luego se quitó el anillo en su dedo menique y lo tiró a Teresía. Sus ojos se ensancharon de sorpresa, pero ella lo captó reflexivamente. El dedo escarlata, la fuente de la maldición, estaba en su palma. Tú eres capaz de considerar esto tu victoria. Te cederemos el anillo y nos retiraremos. ¿De qué hay que quejarse? Es, una cuestión de ver las cosas a través de, ¿qué haces, qué clase de espadachín eres? En un contexto en particular, una pieza en un tablero de juego. En términos más generales, una herramienta y nada más. Este encuentro tuvo sus beneficios para mí. Por lo tanto, ahora me retiro. Oh, no te preocupes. Mirando hacia abajo al enfurecido Wilhelm, Estride le mostró la mano derecha. Aunque su dedo menique estaba desnudo, cuatro anillos permanecieron en sus otros dedos. Tendremos otras cuatro oportunidades para jugar. Diversión sin fin. ¿No estás esperando con ansias? ¿Por qué, tú? Tonto, estoy bromeando. Así que ríete. Tengo mi mano izquierda, así como mi derecha. Levantó la otra mano, también llena de anillos, y Wilhelm cayó sin palabras. La reacción parecía poner a Estride de buen humor mientras apuntaba a su mano izquierda. No puedo perder el tiempo con los hombres del rey, dijo. Así que creo que es un buen momento para darle algo más en lo que pensar. Mientras hablaba, había un destello de luz, y luego el puente de piedra se disolvió repentinamente. Era como si toda la roca se había convertido instantáneamente en arena. Todos los que habían estado de pie en el puente, junto con la antigua piedra, cayeron en el río de abajo. Maldici, Ark. Wilhelm escupió una maldición, saltando en el aire justo cuando el puente se evaporaba. Corrió mientras las piedras se derrumbaban detrás de él, gritando mientras corría en la dirección de Teresía. Ella extendió sus brazos para atraparlo, alcanzar a su marido. Wilhelm dio un gran salto, apoderándose de los brazos delgados de Teresía. Escapó de la arquitectura disipadora para aterrizar en el terreno firme de la propia ciudad. Dejó salir un respiro. Wilhelm. Estoy bien. Pero el anillo. Yo yo lo tengo aquí. Ayúdame. Ella mostró el anillo en su mano, y luego lo lanzó ligeramente en el aire. Wilhelm lo vio con sus ojos, juzgando su trayectoria, y luego con un destello de la espada que Beltol le había dado, la cortó en dos. El extraño resplandor que el anillo había mostrado que se desvaneció, como si se quemara por la luz del sol. ¿Crees que papá está a salvo ahora? La única manera de estar seguro es volver al hospital. Pero, Wilhelm hizo un gesto con la cabeza en el puente borrado. Se había iniciado un esfuerzo de rescate para aquellos que habían caído al río. Mientras tanto, Stride y Kurgan habían desaparecido en la conmoción. No había manera de que se hubieran ahogado. Ciertamente habían huido. Había una buena posibilidad de que esta fuera la única oportunidad de perseguirlos y descubrir lo que realmente buscaban, pero, olvídalo. No quiero tener nada más que ver con gente como ellos. Apúrate, al hospital, Wilhelm. ¿Estás bien? ¿Puedes moverte? No, te preocupes por mí. Acabo de, perder demasiada sangre. Mi cabeza está nadando, y dices que no me preocupe. Vamos, te llevaré. Teresía levantó a Wilhelm, que estaba mareado de una avalancha de sangre en la cabeza. Wilhelm trató de protestar por este vergonzoso acto de ayuda, pero no huyó de ella. Yo también llevé a mi padre al hospital. No lo pienses, solo agárrate a mí, no tengo que ser el santo de la espada para llevarte, ¿verdad? Wilhelm, reconociendo que nada de lo que podía decir cambiaría la situación, así que se inclinó en su esposa. Solo trata de no sacudirme demasiado. Tomando esta confianza, Teresía comenzó a correr por la ciudad con una velocidad que pocos hubieran esperado de la delicada doncella. Unos minutos más tarde, Carol se encontró con ellos en la entrada del hospital con la noticia de la recuperación de Beltol, y Teresía tiró a Wilhelm al suelo mientras se rompía en lágrimas. Se suponía que esta era mi luna de miel. No puedo creer lo que ha llegado a. La queja vino de la persona que visitó a Wilhelm y Beltol, los dos residentes de esta habitación del hospital. Teresía, sus mejillas rojas se hincharon. Después de la pelea, el herido Wilhelm había sido inmediatamente ingresado en el hospital, siendo finalmente colocado en la misma habitación que Beltol. Y hablando de Beltol, que en un momento había estado a un centímetro de perder la vida gracias a la maldición, lo que quieres decir, Teresía, es que valoras a tu padre más que tu propia luna de miel, qué orgulloso estoy de significar tanto para mi hija. Me haces querer apretar esas heridas aún sanándose, padre, así que renuncia mientras estás adelante. ¿Qué? ¿Por qué? No me amas. Puedo amarte y seguir enfadada contigo. Wilhelm, ¿estás seguro de que vas a estar bien compartiendo habitación con papá? ¿Estás seguro de que tus heridas no se abrirán de nuevo por el estrés? Beltol, que había estado acariciando su barba con su mano izquierda y mirando extrañamente, se encontró resucitándose rotundamente. Teresía, sin embargo, ignoró a su padre desinflado, provocando una sonrisa de Wilhelm. Estaré bien, dijo. Tu padre no es tan malo una vez que te acostumbras a él. No me ganarás tan fácilmente, bromeó Beltol. La lucha entre tú y yo sobre Teresía continuará mientras vivamos. He pertenecido a Wilhelm desde hace mucho tiempo, así que ya perdiste esta pelea con tu comentario contundente padre. El comentario de Teresía obligó a Beltol a guardar silencio. Era un intercambio perfectamente típico para ellos, pero Teresía parecía complácida de poder tenerlo. Al ver lo feliz que estaba, Wilhelm pensó que tal vez la interrupción de su luna de miel y las heridas pesadas habían valido la pena. Entonces se abrió la puerta de la habitación del hospital, y Carol entró. Lady Teresía, el carruaje del dragón estará aquí pronto. ¿Vas a ir a recibirlo? Oh, sí, vamos a hacer eso. Se levantó, limpiando su falda como lo hizo con la puerta. Carro de dragón, Wilhelm dijo. ¿De qué se trata? Debería ser obvio. Quiero irme de nuevo tan pronto como vuelvas a ponerte de pie, Wilhelm, pero no me siento muy cómoda dejando a papá aquí solo, así que llamé a mi madre. ¿Qué? Beltol exclamó, golpeando en su cama. Tiswa. No, eso es demasiado para mí. Se va a enfurecer. Ella es. Y debería serlo. Teresía respondió despiadadamente. Entonces, con un último suspiro para su padre, se volvió amablemente a Wilhelm. Voy a salir por unos minutos ahora. Nos vemos pronto, Wilhelm. Claro. Tú y Carol vayan a disfrutar de su luna de miel. Id idiota. Lady Teresía y yo no estamos en un ya sabes, aem. Carol parecía admitir implícitamente que la había conseguido bastante bien como Teresía la acompañó fuera de la habitación con un avergonzado. Oh. Con sus visitantes parlantes, Wilhelm y Beltol se quedaron en la habitación por sí mismos. Oh, joven Wilhelm, no te imagines que has ganado. Cambié los pañales de Teresía, ya sabes. Me ha cambiado de ropa también, si sabes a lo que me refiero. HRGH. Beltol se estremeció hacia atrás, cortado por la hoja de las palabras. Acostado de lado en su cama, Beltol comenzó a murmurar a sí mismo. Ah, primero mi yerno me quita a mi hija, luego mi esposa me ataca por querer ir de luna de miel, una chica lo suficientemente querida como para ser otra hija para mí me dice que me vaya lo suficientemente bien solo, ¿a dónde diablos voy a ir desde aquí? ¿Qué tal si lo dejas ir, papá? No es que piense que todo lo que has hecho es especialmente digno de elogio, pero, ah, y ahora mi yerno se amontona, pero a pesar de todo, incluso Teresía pensó que te veías terriblemente varonil, defendiendo a tu familia así. Luché contra ese monstruo azul. Entiendo las agallas que debe haber tomado para enfrentarlo. En el ojo de la mente de Wilhelm, recordó lo imponente que había sido Kurgan. Había sido suficiente para darle una pausa, para que Beltol se enfrentara al monstruo había sido un suicidio virtual. Hizo a Wilhelm nada menos que orgulloso de que Beltol hubiera estado dispuesto a saltar al desafío. Fuiste a dar una vuelta con esa cosa antes que yo, papá. Eso es bastante impresionante. Pero ese anillo, o lo que fuera, causó terribles problemas para ti y Teresía. Te hizo daño y arruinó su luna de miel. Lo único que me hizo daño fue mi propia debilidad. No es nada de lo que te preocupes. Y. Sí, me enteré de cómo te enojaste por mi culpa. Así que, no te preocupes por eso. Hubo un momento de silencio entre los dos hombres. No fue de vergüenza o torpeza, como ambos probablemente se dieron cuenta. Por eso el silencio terminó con Beltol estallando en risa. Muy bien. Eso es, entonces. Vamos a considerarnos parejos. ¿Estás de acuerdo? Sabes, creo que contribuí más que tú aquí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Como respondió a la insistencia de Beltol, Wilhelm se tragó una variedad de emociones. Miró brevemente al armario de pie junto a la cama y aplaudió como si acababa de recordar algo. No sé exactamente qué argumento mamá va a probar en ti, pero es, ya sabes. ¿Hm? Si le das ese adorno de cabello de aniversario, tal vez le ayude a calmarse. Se acercó al gabinete y recogió el adorno de Swine. Un regalo para la esposa de Beltol que no había tenido tiempo de elegir debido a la interferencia de Estride. Teresía y Karol habían elegido uno en su lugar y le dijeron a Wilhelm que se lo diera a Beltol. Fue Teresía y Karol quienes lo eligieron. Sé que tal vez esa no es tu costumbre, pero, ah, los dos lo hicieron. Bondad, es tan lindo, como no pueden decírmelo a la cara. Beltol sintió otra avalancha de emoción como Wilhelm le ofreció el adorno. Wilhelm sonrió un poco y fue a entregarlo, papá. Eh, ups. Beltol, con un movimiento algo antinatural, había dejado caer el adorno del cabello en la cama. Se desplazó para recogerlo, exhalando mientras lo recogía, con su mano izquierda. A pesar de que era diestro. Su mano derecha parecía inmóvil. Wilhelm se asombró. Un efecto posterior de la maldición, dijo Beltol, mirando su brazo derecho. El curso normal de las cosas habría sido que mis cuatro extremidades se pudrieran, pero ese sanador logró forzar la decadencia en un solo lugar. Realmente es algo. Imagínate, un médico tan capaz en un lugar tan remoto. Cuando volvamos a la capital, tendré que hacer un informe y recomendarlo. Pero, ¿tu mano derecha? Eso significa, como dije, Wilhelm. Estamos a mano. Tú no tienes ninguna responsabilidad que soportar. Anclado por la vista del adorno del cabello en la mano izquierda de Beltol, Wilhelm estaba sin palabras. Una ola de vergüenza le llamó la atención cuando se dio cuenta de lo que Beltol había estado haciendo realmente en su conversación. No quería que su hija y su yerno se sintieran responsables de lo que le había pasado a su brazo. Con ese fin, había hecho que Wilhelm estuviera de acuerdo en que estaban incluso con lo que parecía una demostración. Estaba disgustado consigo mismo por no darse cuenta. Al mismo tiempo, sintió una avalancha de ira. Inmensa ira a los imperiales escapados. Estride y ocho brazos curgan. Eliminaría esta humillación. Exigiría el pago. Esto lo juró en su corazón. Voy a... ¿HM? Lo arreglaré. Lo juro por su brazo, padre. Sus palabras llevaban toda la fuerza de su condición de guerrero, pronunciadas en beneficio del hombre antes que él. Pero Beltol solo se rió y dijo. No necesito tal voto. Déjalo ir. No quiero que Teresía se entere de esto. Si debes jurar algo, renueva tu promesa de hacerla feliz. Uh, el tono indiferente tomó a Wilhelm desprevenido. Beltol parecía tan orgulloso como si hubiera dado un golpe de espada al joven. Esto debe mantenerse en secreto de Teresía, dijo. Prométeme, Wilhelm, hombre a hombre de familia a familia. Sonrió de nuevo mientras hacía que Wilhelm hiciera un juramento irrompible. Hasta el final de la vida de Beltol, su hija nunca supo del daño a su brazo derecho. Y así, hasta el final de su vida, cada vez que se le preguntaba a Wilhelm que Spadachin respetaba más, respondía sin dudar con el nombre de Beltol Astrea. Y esta danza de la flor de plata de Pictad le dio a Wilhelm dos enemigos que serían una parte ineludible de su vida. Estrí de Deseo de Muerte Volakia y Ocho Brazos Curgan. La historia de la batalla que involucraría a ambos y a Wilhelm, así como a Teresía, y finalmente empujaría al reino Dragonfriend de Lugúnica una vez más al caos, el himno de batalla del demonio de la espada, comenzó aquí. Recuerda, lo estás escuchando en Mahousama, audionovelas. Capítulo 4. La balada de amor del demonio de la espada interludió de los amantes Grimm Fautzen todavía podía recordar el momento en que se había enamorado. Al límite de su resistencia, Grimm se derrumbó en un rincón del campo de batalla. En una mano sostuvo una vieja espada maltratada, con los dedos tan congelados de apretarla que ahora no podía dejarla ir. Su brazo todavía vibraba con la sensación de cortar la cabeza de la criatura que una vez había sido su amigo. Fue un infierno. Todos los lugares en el campo de batalla, cada vez, era un infierno. Se arrepintió de su propia decisión tonta, aunque era demasiado tarde. Se arrepintió de huir de su ciudad natal. Había tenido tanto miedo de hacerse cargo del negocio familiar en su aldea solitaria, aterrorizado de pasar toda su vida como un don nadie. Su lamentable deseo de ser un héroe, la ambición fea que no había podido descartar, aquí era donde lo había llevado. El rostro de su antiguo amigo Tolter, con los ojos vacíos y vacíos debido a su transformación en un guerrero no muerto, fue grabado para siempre en la memoria de Grimm. Usó su espada no por el dolor o por el fallecimiento de su amigo, sino por un impulso oportunista de no morir. El hecho hizo que las manchas de sangre y vísceras en sus manos parecieran mucho más profundas, parece que te subestimé. La voz golpeó sus oídos, terrible y claro, haciendo temblar su corazón. Miró involuntariamente hacia arriba desde donde se sentó. Y ahí estaba ella, de pie delante de él. Su hermoso cabello dorado corto, sus ojos azules eran como joyas que brillaban abiertamente con sus emociones, su carruaje era noble, y lo que más le llamó la atención fue que todo esto parecía completamente natural en ella. Ella era dulce o preciosa tanto como era elegante y hermosa. Y su nombre era, eres Miss, Carol, su voz sonaba seca mientras hablaba su nombre. Los labios de la chica, Carol se suavizaron en una sonrisa delgada. Así es. Parece que ambos lo hemos pasado mal, Grimm, en ese momento, la impresión digna que llevaba relajada, revelando un lado más juvenil que se ajustaba a su era. Ella encogió de hombros su armadura ligera, derribando la espada que siempre guardaba con ella. Al hacerlo, parecía muy alejada de una caballera madura. Por supuesto, este no fue un momento típico de conversación ociosa. El viento seco brotaba sobre el campo de batalla, apestaba de sangre, y la propia Carol resultó herida. Sí, debe haber sido herida luchando contra el enemigo. Es sólo un rasguño, dijo. Nada de lo que la hija de los guerreros se quejara. ¿Es, eso cierto? Dijo Grimm. Sí, respondió ella, leyendo la duda en su rostro. Y lo que es más, miró hacia abajo. Sus ojos de zafiro fijos en la mano en la que Grimm agarró su arma. Una emoción complicada brilló a través de sus ojos, y luego se deslizó en una posición sentada. ¿Fue la primera vez que matas a alguien? Tocó la mano derecha de Grimm mientras hablaba. Sus dedos delgados y pálidos estaban en sus propios músculos congelados, aflojándolos hasta que sintió que las articulaciones comenzaron a moverse de nuevo. Oh, un, no sientas que tienes que apresurarte. Puedes tomarte tu tiempo. Viene a todos nosotros. Más aún cuando era tu amigo. Grimm se tragó sus palabras temblorosas, mirando hacia abajo en desesperación. Esta era la tercera vez que había estado en el campo de batalla, y la primera vez que había matado a alguien por fin. Es decir, si los no muertos pudieran ser asesinados en primer lugar. Y tres veces ahora, cada vez, Grimm se había arrepentido de estar en el campo de batalla. Poniendo su propia vida en peligro, tratando a la ligera la vida de los demás, de pie en medio del hedor nauseabundo de la sangre, Grimm no sentía nada más que lamentarse por todo. Cada vez, descubrió de nuevo que no tenía lugar aquí. Fue una cosa muy valiente lo que hiciste, incluso cuando Grimm estaba lleno de remordimientos, Karol lo miraba directamente. Tu amigo estaba en la circunstancia más terrible posible, y lo enviaste a su descanso con tu propia espada. Incluso si apenas lo hiciste conscientemente, no cambia lo que pasó. Una cosa muy buena de tu parte. Karol parecía estar tratando de llegar al solitario Grimm. Al son de su voz, en el significado de sus palabras, Grimm tomó el aliento y reflexionó sobre lo que había hecho. ¿Realmente algo digno de alabanza? Si nada más, liberaste a tu amigo de la vergüenza de lo que le pasó después de la muerte, y le diste el empujón final que me ayudó a mí y a tus otros camaradas en armas, aunque estoy decepcionada, también le dio otra oportunidad a ese idiota grosero. Una vez más, Karol parecía haber leído los pensamientos de Grimm. Miró con asombro a ella, pero ella solo sonrió. Espero no estar demasiado lejos de la línea. No. En absoluto. No. Está bien, ah. Karol dejó salir un pequeño suspiro de alivio. Miró los dedos de Grimm y los vio dolorosamente apretados, liberando la empuñadura de su espada. Karol lo relevó suavemente de la espada. Entonces, todavía sosteniendo su arma, ella se puso de pie. ¿Qué? Grimm tropezó con su pregunta tranquila. Eh, es, uh, su cabeza giró con confusión en lo que él mismo había hecho. Su propia mano había tomado a Karol, deteniéndolo. Era como si sus dedos fueran repugnantes para dejar que su tierno toque se fuera. Esto es altamente, gr gracias. Quiero decir, gracias, señorita. Grimm encontró su voz en el mismo momento en que el calor amenazó con salir de la expresión de Karol. Sus palabras tomaron la forma de gratitud, pero era evidente que esto era sólo una excusa coja. Los ojos de Karol estaban abiertos por la respuesta de Grimm. Eres un hombre extraño, Grimm. Ella surcó sus cejas, pero sus labios se volvieron en una sonrisa. Desde ese momento, Grimm Fawzen perteneció a Karol Remendez. El miedo al campo de batalla nunca disminuyó de Grimm. La guerra era un infierno. Esa convicción nunca disminuyó. No hubo campo de batalla que no fuera infernal, ni batalla luchó sin terror, ni vida que mereciera la muerte, pero innumerables fueron a ella. Odiaba pelear y nunca sintió que estaba hecho para ello. Todos a su alrededor estuvieron de acuerdo, y nunca dudaron en decírselo. Grimm entendió que era su propio tipo de bondad. ¿Por qué alguien tan inadecuado, alguien que nunca podría vencer el miedo, seguiría luchando en el infierno? Si hubiera decidido renunciar, seguramente ninguno de sus compañeros lo habría detenido. No, lo habrían visto salir cuando regresara a su ciudad natal, aliviados con sonrisas en sus rostros. Con una sola excepción, Wilhelm Trías. ¿Sigues vivo, idiota? Si tienes tiempo para sentarte a mirar a los muertos, entonces lárgate de aquí. El demonio de la espada, el capaz de hazaña sin igual en combate, gruñó mientras encontraba a Grimm luchando a lo largo del campo de batalla. No había mentira en las palabras de Wilhelm. No habló de ninguna bondad o consideración, sino de la creencia absoluta de que los débiles no pertenecían al campo de batalla y que Grimm solo se interpondría en su camino. Como si pudiera. Wilhelm, ¿por qué siempre eres así? No hay tiempo para charlas estúpidas, tampoco. Mira, refuerzos enemigos. Ignorando la objeción de Grimm, Wilhelm levantó su hoja empapada de sangre, y luego se fue cargando en la dirección de la fuerza opositora, tan rápido como el viento. Los ojos de Grimm se ensanchaban, y prácticamente se desgarró el pelo y dijo. Ah, mierda. Espera. Wilhelm, espérame. Se unió después de Wilhelm, arrastrado una vez más a un campo de batalla lleno de enemigos. Levantó su escudo. El miedo nunca desapareció. No era adecuado para la batalla. La guerra siempre fue un infierno. Sin embargo, de alguna manera, Grimm nunca podría huir de la guerra. En su lugar, siguió presionando hacia adelante, siguiendo a su hermano en armas. En ese momento, lo que más temía era que llegara un día en que ya no pudiera seguir. Si tratas de actuar como él, no creo que importe cuántas vidas tengas, no será suficiente. Carol, visitando a Grimm cuando se estaba dando primeros auxilios, parecía exasperado. Fue inmediatamente después de una de las escaramuzas que caracterizó los encuentros entre el escuadrón Terjev y las fuerzas semi-humanas durante la guerra. Esta batalla había incluido otra de las exhibiciones abrumadoras de Wilhelm, por lo que había sido una victoria bastante fácil con relativamente pocas bajas para su bando. Que Grimm fue contado entre ese número menor fue para su vergüenza. No puedo ver esto, agregó. Dame eso. Oh, uh, lo siento, gracias. Carol se hizo cargo del tratamiento de Grimm, que había estado tratando de vendar su propio brazo dominante. Ella envolvió rápidamente las gasas alrededor de la barra en su hombro derecho. Le tomó solo unos segundos. Grimm, hizo que su propia incompetencia se destacara aún más. Es cuestión de estar acostumbrado, dijo Carol. Ni siquiera yo podía envolver muy bien mi propio brazo. ¿Es tan fácil leerme? Grimm preguntó, tocando su propia cara. Los ojos de Carol se ensancharon ligeramente como ella dijo. Sí, y asintió de forma natural. No estoy segura del por qué. Eres extrañamente, tu cara es fácil de entender, me siento como, tal vez, tal vez que... Grimm se inclinó, ansioso por escuchar lo que Carol diría. Carol, sintiendo su interés, negó con la cabeza suavemente. Tal vez alguien tan fácil de ver a través no pertenece al campo de batalla. Oh, eso otra vez, Carol se sorprendió al ver a Grimm tan desanimado. No te preocupes, dijo Grimm con una sonrisa apretada. La gente me dice que no debería estar aquí todo el tiempo. Incluso me lo digo mucho a mí mismo. Entonces, ¿por qué te quedas? No lo sé. La pregunta era natural, pero Grimm miró hacia la distancia. Carol miró por encima de su hombro, siguiendo su mirada. Entonces, ¿tiene que ver con ese hombre Trías? Grimm estaba mirando al demonio de la espada, el que se había parado en la primera línea de esta pelea y regresó sin un rasguño. El chico de aspecto agrio se reclinó, parecía aburrido, cerrando los ojos para descansar un poco. Grimm sonrió a la espina en la voz de Carol. Me gustaría poder decir que no tiene nada que ver con él, pero eso probablemente no sería cierto, espero que no esté demasiado molesto conmigo por decir eso. Un, no quiero que ese idiota horrible y obsesionado con la espada me deje atrás. Al decirlo en voz alta, esta motivación sonaba tan ridícula que Grimm descubrió que casi podía reírse de sí mismo. Wilhelm caminó por su propio camino, un camino intenso y solitario en el que nadie podía acercarse a él. Ese fue el manantial que alimentó su fuerza y lo convirtió en quien era. Sin embargo, ¿por qué tan distante como Wilhelm era, había salvado la vida de Grimm tres veces? No creo que Wilhelm lo sepa, dudo que piense que le debo algo. Bueno, entonces, pero yo no. Él me saldó. No podía superar su miedo. Siempre odiaba las peleas, y la guerra siempre sería un infierno para él. Pero en ese mismo campo de batalla vicioso, Grimm había sido rescatado por un hermano en armas, aunque ese mismo hombre podría no haberse dado cuenta él mismo. En este lugar brutal, en medio de la horrible batalla, donde el corazón de Grimm fue atormentado por el terror, solo sus camaradas lo mantuvieron a salvo, protegieron su vida. Si solo le dijera gracias a él, estoy seguro de que se burlaría de mí. Murmura algo sobre no ponerte demasiado chulo. Así que en su lugar, voy a hacerle entender. ¿Hacerle entender? Lucharé hasta que un día se alegre de que yo estuviera allí, contento de que su hermano en armas estuviera allí para ayudarlo. Las palabras más serias de gratitud que podría reunir nunca llegarían a Wilhelm. Así que esperaba el momento en que el sentimiento que quería expresar pudiera llegar al corazón del otro hombre. Esperaba, mirando como un halcón. Cuando llegue el momento, incluso Wilhelm debería ser capaz de ver lo agradecido que estoy. Entonces le diré, ahora estamos a hermano. Esa es una razón por la que sigo luchando. Oh, Carol fue golpeada sin palabras para aprender la ambición secreta de Grimm. Su reacción dejó a Grimm repentinamente avergonzado por su propia confesión. Qué humilde y mujer desearía haber expresado. Carol, sin embargo, con los labios temblorosos, dijo. Parece que todavía te estoy subestimando. Oh, eh, uh, no, siento aburrirte. Difícilmente, realmente crees, que va a cambiar. Grimm se detuvo a mitad de su disculpa. Había sido atrapado por la mirada seria en los ojos de Carol. Ella estaba en silencio, esperando la respuesta de Grimm. Para él, sentía que quería una respuesta a otra cosa. Como si estuviera buscando algún tipo de ayuda de él. En un instante, recordó algo que ella había dicho cuando se conocieron. Algo sobre ser el sirviente de alguien y luchar en la guerra en nombre de esa persona. Esta pregunta, tal vez, insinuó algún tipo de sentimientos por esa persona. Sintió un dolor tenue que le atravesó el corazón. Pero le puso una mano en el pecho, ignorando la sensación, y dijo. Sí, creo que va a cambiar. Cualquier cosa, cualquiera, puede hacerlo con suficiente tiempo, si quiere. He llegado al punto en que puedo mantener una conversación con Wilhelm, ¿sabes? Tal vez algún día incluso seamos capaces de salir y tomar una copa juntos o algo así. Habló casi en broma, pero era algo así como un frente. La razón es el cambio que vio en los ojos de Carol. Vio la ansiedad en esos hermosos ojos de zafiro despejado en un instante. Cualquier reserva que hubiera tenido sobre esta persona que apreciaba, sus palabras las habían curado. Casi podía oír a su amigo Tolter, ahora muerto en la batalla, encogiéndose de hombros y diciendo. ¿Haces una cosa tonta tras otra, eh? Podría estar tratando con alguien que fuera efectivamente su rival por el amor de Carol, y aquí había proporcionado ayuda a la oposición. Una persona puede cambiar. Con tiempo y deseo, cualquiera puede, Carol repitió las palabras de seguridad de Grimm. La fuerza volvió a su voz mientras hablaba. Finalmente, su respiración se calmó, se veía a Grimm tranquilo. Estoy contigo. Uh. Quiero eso para ti. Seré feliz si tu deseo se hace realidad. Sus mejillas estaban enrojecidas, sus ojos rebosantes de esperanza. Grimm sintió que su pulso se aceleraba. Por otra parte, conocía esos ojos y esa expresión no estaba dirigida hacia él, y se castigó a sí mismo por actuar como si lo fueran. Esto tenía que ser otra cosa. Ya había alguien que Carol apreciaba. En cuanto a él, solo se habían visto en el campo de batalla unas cuantas veces. ¿Con qué podría querer una mujer tan hermosa? ¿HRM? Eso es, Carol murmuró mientras Grimm miraba el suelo, confundido. Miró hacia atrás y vio que ella estaba mirando una vez más por encima de su hombro, y que su cara era una vez más peligrosa. La fuente de su sospecha parecía ser una mujer alta y delgada hablando con Wilhelm. Ahí va Lady Matters, hablando con él de nuevo, se puso de pie. La mujer a la que se refirió con tal deferencia era Roswaal J. Matters, un mago real. Tanto su ropa como su discurso podrían ser generosamente descritos como inusuales, y ella frecuentemente apareció en los mismos lugares que el escuadrón Terjev, donde además de ayudar a cambiar el curso de la batalla, a menudo pasaba tiempo burlándose de Wilhelm. Tenía una reputación de ser bastante problemática, pero como su imprudencia resultó en sus reuniones rutinarias con Carol en el campo de batalla, Grimm estaba agradecido en privado con ella. Carol, sin embargo, no estaba tomando el encuentro entre Wilhelm y Roswaal bien. Perdón, Grimm, dijo, tengo que ir a trabajar. Oh, por supuesto. Quiero decir, estoy bien. Hiciste un gran trabajo. Carol entrecerró los ojos en él por un momento, teniendo en cuenta su respuesta fuera de la obra. Entonces, mirando el escudo de gran tamaño apoyado contra la pared junto a Grimm, dijo. ¿Tienes la intención de aprender a usar eso? Ella parecía muy seria, así que miró el escudo, también. Señorita Carol. Grimm, si realmente quieres sobrevivir a esta guerra civil, para el caso, si quieres quedarte con Trías y el Capitán Terjev, la forma en que has estado luchando es peligrosa. Así que si quieres, estaría dispuesta a enseñarte a usar un escudo. Aunque, ¿cómo lo pongo? Debo admitir, no estoy completamente especializada con él todavía. Realmente lo harás. Grimm saltó a sus pies. Su reacción sorprendió a Carol, pero rápidamente asintió con la cabeza. Sí. Hagamos algo de tiempo, entonces. Creo que debería ser capaz de ahorrar un poco en la capital. Es seguro. Muchas gracias. Espero aprender de ti. Inclinó la cabeza varias veces, profundamente agradecido a Carol. Por supuesto, debía tener cuidado de no confundir sus intenciones. Solo ofrecía por bondad. Aún así, él más que acogió con beneplácito cualquier tipo de progreso, ya sea en su deseo de su camarada o en el intento de pasar algún tiempo con la mujer que adoraba. Estaba apretando el puño de la felicidad cuando Carol dijo. Por cierto, tal vez estoy leyendo demasiado las cosas, pero, ¿sí? La persona a la que sirvo es una mujer. Por favor, no te hagas la idea equivocada. Eso fue todo. Eso fue todo lo que dijo antes de que se volteó sobre su talón y se dirigió a Wilhelm y Roswell. Ella habló bruscamente a ellos, irrumpiendo en lo que parecía ser una discusión. Pero Grimm, mirando desde lejos, estaba luchando desesperadamente para entender lo que acababa de oír. Yo, no debo, malinterpretar sus intenciones, pero, ¿pero fue realmente un error? La pregunta giraba alrededor y alrededor en su cabeza. No podía sacudir la sensación de que en otra parte de su mente, Tolter estaba sonriendo. Y así comenzó una serie de reuniones repletas de gratitud, esperanza para el futuro, y tal vez el más mínimo de los motivos personales. Exteriormente, eran sesiones de entrenamiento de escudos para ayudar a mantener a Grimm con vida. Pero de hecho, eran mucho más intensos y brutales que cualquier cosa que imaginaba cuando oyó el simple entrenamiento de palabras. Ay. Ouch. Oh, oh, oh. Carol, eso duele. Va a hacer mucho más que hacer daño en el campo de batalla. Acabas de perder todas tus extremidades. Carol gritó. Sostenía una espada de entrenamiento de madera con la que acababa de golpear cada una de las manos y los pies de Grimm. Había dejado caer su escudo y ahora estaba encorvado de dolor frente a Carol. Carol empuñaba la espada de madera como si fuera una extensión de su cuerpo, atacando a Grimm con cambios rápidos y movimientos fluidos. Incapaz de seguir su espada con sus ojos, había sufrido docenas de golpes, y su cuerpo estaba listo para romperse. Has mejorado mucho, pero todavía hay demasiadas carencias en tus movimientos, dijo Carol, sentada junto a Grimm. Algún día te va a tocar con un enemigo muy poderoso, y entonces te vas a sorprender. Ella dejó salir un aliento suave, luego suavemente se limpió el sudor de su frente y mojó sus labios con la lengua. Cada gesto fue digno a su manera, y Grimm fue golpeado con la forma en que Carol se veía de perfil. Así pues, por un tiempo, Carol ayudó a endurecer a Grimm. Se reunían en los campos de entrenamiento de la capital, y Grimm pasaba varias horas entrenando con ella uno a uno. Bordeaux había elogiado a Grimm por ser capaz de sostener un escudo. Grimm estaba alentado por sus palabras y sentía que había comenzado a hacer algún progreso en su trabajo de escudo, pero claramente, todavía tenía un montón de bordes ásperos. Carol parecía encontrar oportunidades en sus defensas por todas partes, y en una batalla real probablemente habría estado muerta mil veces. Por lo que he visto, dijo Carol. Siento que tus movimientos son mucho mejores en un campo de batalla real. Oh. Me pregunto si es gracias a esa extraña sensación que tengo en la nuca. Grimm tocó la parte posterior de su cuello, ofreciendo su propia especie de hipótesis. Este sentimiento era una especie de sexto sentido de peligro que el propio Grimm no entendía del todo. Cuando se enfrentó a un enemigo en el campo de batalla, o cuando se sentía uno cerca, un choque de miedo correría a lo largo de su nuca. Al escucharlo, Grimm fue capaz de empuñar su escudo con mucha más habilidad de lo que su entrenamiento sugeriría. Por otra parte, tal vez nunca lo habría logrado sin Carol para elevar su nivel general de habilidad. No estoy segura de cómo me siento al respecto, respondió Carol. Implica que la energía que puse aquí no es nada como una batalla real. Eso no es lo que quise decir en absoluto. Yo solo, uh, ¿cómo pongo esto? Estaba bromeando. No tienes que enfadarte tanto. Los labios de Carol se suavizaron en una sonrisa, y ella volvió sus ojos amables en Grimm. Se agarró la cabeza, murmurando patéticamente. Sospechaba que podía ver a través de él, sabía exactamente lo que estaba sintiendo. El hecho de que, sin embargo, continuara manteniendo estos nombramientos significaba que pensaba que él también estaba bien, o que estaba muy dedicada a cumplir sus promesas. Aunque le gustaba pensar que, en este punto, sabía que ella era algo más que etiqueta. Señorita Carol, no puedo ganar contigo, Grimm. ¿Qué dijiste? Rápidamente sonrió y trató de cubrirse a sí mismo. Oh, yo, pensé que tal vez la razón por la que nunca parezco defenderme de ti es porque soy como un libro abierto para ti. Ya veo, dijo Carol en voz baja. Es cierto que tus expresiones nunca han sido difíciles de descifrar. Tal vez tu cara está especialmente abierta para mí, supongo que vamos bien juntos. ¿Qué? Oh, nada, dijo Carol, un destello de travesura en sus ojos. Realmente leer es fácil de leer. Ella saltó a sus pies, luego cortésmente se acercó a Grimm. Debatió por un segundo si tomaron su mano, luego la agarró antes de que pudiera hablar de nuevo fuera de la idea. Siento, dijo Carol. Incluso si no pudieras hablar, aún podría entenderte. Carol se disculpó desesperadamente por el comentario cuando llegó corriendo a la habitación del hospital de Grimm. Lo siento. Lo siento, Grimm, yo. Ella vino a su cama, disculpándose entre lágrimas. Cuando oyó el dolor en su voz, Grimm abrió la boca para decir algo, cualquier cosa que detuviera sus lágrimas. Pero, sólo una respiración rasposa emergió de su boca. Era incapaz de formar palabras significativas. La batalla en el pantano de Ayrilla, un combate más feroz que cualquier otro en la guerra semi-humana, acababa de terminar. Como parte del escuadrón Terjef, Grimm había estado en ese campo de batalla, donde se había encontrado con Libre Fermi, uno de los estandartes de la alianza semi-humana. La unidad había sido arrastrada a una lucha despiadada. Con la batalla casi terminado, una parte de la hoja gemela de Libre se había roto en la garganta de Grimm. El derrame cerebral atravesó los órganos que necesitaba para hablar, y Grimm perdió la voz. Los médicos del hospital ya habían declarado que lo más probable es que nunca volvería a hablar. Karol se culpó a sí misma por la lesión de Grimm y estaba tremendamente angustiada. Como si un comentario casual de una sesión de entrenamiento de hace muchas lunas podrían haber sido la causa. Grimm. Sonrió a la voz ronca y llorosa que hablaba su nombre. Karol estaba a salvo con él, y en este momento, eso lo hizo feliz. Sí, dolió haber perdido la voz. Saber que nunca volvería a decir su nombre. Pero aún así, se alegró de que, al menos, en los incendios de ese infierno, no la hubiera perdido. Ya había perdido a un camarada en armas. Alguien a quien le debía mucho. El campo de batalla le había robado a esa persona. Su propia impotencia había resultado en la muerte. Con más razón, ah, me alegro de que estés a salvo, Grimm pensó desde el fondo de su corazón. Y Karol, que siempre había sabido lo que estaba pensando mejor que nadie, entendió inmediatamente. Ella se levantó lentamente, mirándolo con los ojos húmedos. Sentía que nunca se cansaría de mirar su cara y beber de su belleza. Ya no creía que estuviera malinterpretando la razón por la que sus ojos estaban mojados, la razón por la que ella lo miró. Ya no necesitaban excusas. De hecho, Grimm ahora le apuntó a Karol. Guión exclamación de apertura punto 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 exclamación de cierre. Karol respiró, se sorprendió por un instante, pero luego se inclinó en su pecho. Cuando ella lo miró, se inclinó para robar un beso de sus labios. No se resistió. Como terminó el beso, esperaba que ella vierga en su cara cuanto la amaba. El pensamiento cruzó por su mente mientras tenía hambre de su cuerpo caliente cerca. Pasaron los días y dos meses, y le pasó mucho a Grimm y Karol. La lucha en el castillo que resultó ser el punto de inflexión de la guerra semihumano. La batalla de debut del santo de la espada, que hizo que Wilhelm abandonara el ejército. Y la segunda batalla en Castourfield, que llevó a la conclusión de las hostilidades. Y luego estaba la intrusión del demonio de la espada en la ceremonia del armisticio. Y la derrota del santo de la espada. Ese absoluto, completo, completo tonto hombre. Pensarías que en dos años habría aprendido algo. El demonio de la espada había irrumpido en la ceremonia, abrumando al santo de la espada en una muestra de fuerza, y luego fue rápidamente arrestado y arrojado en la torre de la prisión por una brigada de caballeros. No habría sido posible para nadie hacer algo tan estúpido y tan grandioso, y Karol estaba decidida en su valoración. Grimm solo podía sonreír a su amante enfurecida. Después de todo, él mismo había estado involucrado en la captura del demonio de la espada después del mal comportamiento del hombre. Apenas habían llegado a casa antes de que Karol empezara a limpiarse, y Grimm sonrió sin tener sentido. ¿Grim? ¿Qué es exactamente tan gracioso? ¿Dije algo divertido? No es gracioso. Más parecido, predecible tal vez, HMPH. ¿Quieres decir que sabías que me enojaría? Sí, profesor escribió rápidamente en una libreta de papel que sacó de su bolsa, burlándose de ella. En los más de dos años desde que había perdido la voz, se había acostumbrado bastante a esta forma de comunicarse. Por supuesto, Karol, que solo había mejorado aún más adivinando sus pensamientos, ya había hinchado sus mejillas y molestias antes de terminar de escribir. Había pasado algún tiempo desde que habían comenzado a mostrarse sus emociones tan abiertamente. En ese momento, sin embargo, ella parecía más natural para él que en cualquier otro momento en los últimos dos años. ¿Estás feliz de que Will Elma haya vuelto? Yo, ¿verdad? ¿Qué dices? Eres el único en mi corazón, Grim, lo siento. Me refería a feliz por Teresía, creo que querías decir exactamente lo que escribiste. A pesar de la rápida aparición de una segunda hoja de papel, Karol miró y lo siguió mirando completamente satisfecho con la adorable expresión de su amada, Grim notó de nuevo lo notablemente aliviado que estaba él mismo. Apretó la mandíbula, forzando sus dientes a dejar de charlar. Will Elm, que había estado desaparecido durante dos años, había regresado. Era tan buen espadachín como siempre, tal vez mejor, de hecho. Suficientemente bueno para reclamar la victoria sobre el santo de la espada en la ceremonia. El demonio de la espada estaba realmente en casa. Había vuelto para rescatar el corazón de Teresía, la mujer que significaba todo para Karol. De todos modos. No podemos esperar por aquí. Alguien tiene que ir a informar a ese idiota lo estúpido que es. Y ese es nuestro trabajo, Grim. ¿Qué hay de Lady Teresía? No puedo imaginar que mi querida y dulce dama Teresía lo regañaría tanto como ella me necesita. No fue una esperanza sino una verdadera convicción la que impulsó esta declaración. La relación entre Will Elm y Teresía debe ser como ella dijo. Tan seguro como el hecho de que Grim la amaba. El mismo tenía más que unos pocos pedazos de su mente que quería darle a Will Elm. Ambos querían lo mismo. Vamos, Grim. Estoy segura de que Lady Teresía lo llevará de vuelta a su casa, y ahí es donde voy a dejar que tenga el valor de dos años de ira que he estado ahorrando. Ella extendió su mano, y él lo tomó con la misma pequeña sonrisa. Ella estaba lista para salir corriendo por la puerta, pero él la tiró hacia atrás, solo por un momento. En ese momento, escribió los sentimientos que no había tenido la oportunidad de expresar en la ceremonia interrumpida. Ese vestido te queda hermoso sigamos adelante sin detallar la reacción exacta de Karol. Cuando ella y Grim salieron de la sala de ceremonias, sin embargo, su rostro estaba muy rojo de hecho. Al concluir la boda, Will Elm y Teresía compartieron su primer beso como pareja casada. En los bancos, Karol se apoyó en el hombro de Grim y lloró abiertamente. El escuadrón Cergef había llegado milagrosamente a tiempo para la ceremonia, pero todos sus miembros estaban en un estado lamentable. Eso incluía a Grim, cuya armadura y uniforme, después de tres días consecutivos de uso, solo podían llamarse antihigiénicos en el mejor de los casos. Karol, sin embargo, con ella, sucia por culpa de Grim, una vez más a su lado, no le podía importar menos. La hermosa novia, Teresía, sentía exactamente lo mismo. Sus dos pechos se hincharon de orgullo. Con el intercambio de votos y luego de un beso, Will Elm y Teresía finalmente se casaron oficialmente. Incluso su majestad el rey había asistido, aunque era incógnito. Nadie presente se opuso a la unión. Por supuesto, nadie excepto el padre de la novia había tenido mucho en contra. Oh, Lady Teresía, qué hermosa eres, Karol era incapaz de ocultar su alegría y emoción a la vista de Teresía en su vestido de novia. Ella estaba completamente transfigurada. Grim sintió un toque celoso, pero hoy de todos los días, podía dejarlo pasar. Nadie necesitaba explicarle lo inmensamente importante que era Teresía en la vida de Karol. Eran como hermanas, o incluso más cercanas, y sus sentimientos en este día deben haber sido realmente intensos. El propio Grim se sintió igualmente aliviado al ver a Will Elm obtener su deseo. Aunque tal vez no era tan emotivo al respecto como Karol. Con los votos y el beso, la ceremonia propia había terminado. Aún así, el procedimiento se prolongó con características que alguien poco caritativo podría haber considerado buenas. Burdeaux, representando al nuevo novio, dio un discurso. Beltol, como el padre de la novia, relató algunos recuerdos de su vida con su hija, aunque previsiblemente se rompió en lágrimas. Finalmente, cuando todo había terminado, Will Elm y Teresía abandonaron la capilla juntos. Todos los aplaudieron y ofrecieron sus bendiciones. Y justo cuando la pareja estaba a punto de irse, Karol... ¿Qué? El ramo de novia se arqueó por el aire y aterrizó cuidadosamente en los brazos de Karol. El saqueo de las flores amarillas que Teresía había estado sosteniendo era la última de las costumbres de la boda que había que observar. Se dijo que quien los atrapara sería el siguiente en encontrar la felicidad de por vida. Oh, Teresía le guiñó, y Karol se puso rojo en la cara. En ese momento, los aplausos en la capilla se alejaron de Will Elm y Teresía y tronaron por Karol. Casi abrumada, agarró el brazo de Grimm, pero esto solo hizo que se identificaran. G. Grimm, U, su amante no parecía saber muy bien qué hacer, pero Grimm también hizo un guiño. En el otro lado de los aplausos, Teresía estaba sonriendo felizmente a ellos, y Will Elm tenía una mirada asquerosa en su rostro, como si dijera que le estaba dando a Grimm un poco de venganza. Vas a ser el próximo que esté ahí parado, parecía estar diciendo. Grimm envolvió su brazo izquierdo alrededor de Karol entonces, con su mano libre, agarró el ramo de ella y lo sostuvo sobre su cabeza para que todos lo vieran. Hubo un instante de shock entre los espectadores, pero luego todos se miraron unos a otros y estallaron de nuevo en aplausos. El amante de la doncella que había recibido el ramo lo había mantenido en alto. Eso solo podría significar una cosa. Teresía puso sus manos en la boca, y Will Elm levantó una ceja como si alguna vez fuera una sorpresa. Burdeauk se rió alborotado, Miklotov sonrió, y el rey Gionis aplaudió más duro que nadie. Beltol, sofocado por el miedo que alguien que pensaba como una hija más le iba a ser arrebatada, rompió llorando una vez más. Karol se inclinó en Grimm, aún sonrojada. Grimm, tú, tonto, murmuró con su dulce voz. Su queja era muy suave, pero él la escogió claramente en medio de los aplausos. Lo juro, nunca se lo que harás a continuación, dijo Karol, mientras le dirigía una mirada recriminatoria a Grimm mientras se sentó en la cama. La ceremonia había terminado, y estaban en una residencia privada en un rincón del barrio de los plebeyos cuando la noche cayó sobre la capital de Lúrnica. La habitación era el dormitorio de Grimm, y el edificio era su casa. Grimm era el vicecapitán del escuadrón Terjef, una unidad distinguida y bien considerada. Burdeauk ya había juzgado que Grimm ya no debería tener que pasar noches en la guarnición, sino que debería tener una casa cerca del castillo, y el resultado fue este edificio. Le dio acceso a todo lo que necesitaba tener y hacer, haciendo su vida más fácil. Y también resultó que era más fácil robar tiempo con Karol. Solía preocuparme por cómo algunos de los otros caballeros y guardias me miraban su encuentro secreto no era tan frecuente como todo eso, pero la vida de un hombre con una hermosa amante podría ser dura a su manera. Grimm había estado involucrado durante mucho tiempo en una batalla secreta para evitar que cualquiera de sus competidores mucho menos calificados y devotos estuvieran en sus manos a Karol. No estaba a punto de contarle sobre esta lucha en particular, y de todos modos pronto sería recompensado. Has tenido un largo, bueno, más que un largo día, Grimm, ven aquí. Se había bañado y cambiado de ropa, y ahora Karol acarició la cama a su lado, sonrojado débilmente. Se sentó junto a ella y envolvió un brazo alrededor de su cintura delgada. Sus labios se encontraron sin necesidad de otra palabra. En estos momentos, cuando eran sólo los dos, Grimm apenas llevaba su pincel de escritura. Fue suficiente sólo para vernos. Grimm saboreó el placer de saber que Karol tenía razón, que las palabras no eran la única manera de comunicar sus sentimientos. De repente, recordó que estaba con alguien que comunicaba sus sentimientos con la espada, se echó a reír. Grimm, mira lo que has hecho. Un poco de disculpa no será suficiente para esto. Karol estaba completamente indignada por haber sido colgada en medio del beso, el estado de ánimo entre ellos era completamente mimado. Ella lo rechazó y se alejó de él en la molestia. Puso una mano en una de sus mejillas, presionando un beso sobre ella. HRN, no. No te vas a salvar tan fácil. Su princesa permaneció enojada, pero no quiso alejarse de este desafío. Sus orejas, su cuello. La bañaba de besos. Ah, oye, eso hace cosquillas, no es justo, no es justo, dije. Karol se retorció bajo las cosquillas de sus labios, la rigidez en sus mejillas finalmente cedió. Entonces, por fin, una sonrisa volvió sobre su rostro, y un estallido de risa anunció su rendición mientras rodaba en sus brazos. Extraño que un corazón tan valiente debe vivir en un pecho tan delgado. Sus labios se cepillaron contra el mismo pecho, su voz dulce y vulnerable. Por lo general era tan cuidadosa de presentarse como segura de sí misma y fuerte. Nadie más vio este lado más sentimental de ella. Incluso Teresia no estaba al tanto de esta mirada en su rostro, era sólo para Grimm. En su primera reunión, ella había ayudado a evitar que su corazón se rompiera por completo. Entonces ella había entretenido sus ambiciones de gran tamaño sin un toque de risa. Había llorado la pérdida de su voz, se había convertido en su amante. En el transcurso de dos años, ella lo había velado hasta que por fin pudo perdonarse a sí mismo. Y luego la vio coger esas flores, recibiendo la bendición de todos. Todavía no estoy lista para ser Carol Fawzen. Ella sonrió, adivinando lo que estaba en sus ojos mientras la miraba hacia abajo. A este ritmo, parecía que no sería capaz de ocultar ni siquiera su intención de hacer estallar la pregunta. Decidió tener cuidado, para asegurarse de que al menos podía sorprenderla por eso. Todo era para que pudiera hacer a esta persona, tan querida por él, feliz en todos los sentidos que era capaz. Y así termina el deslumbrante interludio en la historia del demonio de la espada y el santo de la espada, de la unión de un hombre y una mujer. Esta, también, es otra parte importante de la historia de la canción de amor y la balada de amor del demonio de la espada.